Hola, ¿cómo andan? Alejandro Villarudo. Che, vuelvo a recartar. ¿Cómo está el cielo, eh? Hoy para mí que están iniciando lluvia de sangre. ¡Dale, boludo! Héctor, las historias me dan miedo a veces y tengo que cambiar la radio o apagar. Es un fantasma atrás tuyo. No seas garca, querido. Héctor, una noche, cabeza de gato. Hola, Héctor, te estamos escuchando acá, la familia Escobar, contando historias, pero ninguno se anima a contar en vivo lo que ha pasado en esta familia. Un beso, cuéntelo. Hola, Héctor. Hola, Luka. Hola, Luka. Nos escucha un carajo, Luka. Chao, Luka, nos escucha nada. Hola, chicos, ¿cómo andan? Alejandro, de Capital. Yo estoy acá a 70 kilómetros en Bransen, campo, un par de luces a lo lejos. ¡Paraná! Se nota que terminaba el sol. Hay un cielo rojo. No saben cómo está el cielo. Encima acá con un gatito negro al lado. Tremendo. ¡Qué loco! Che, Héctor, desde que contó la historia recién, ¿Quién era? Fabio Pedemonti. ¡Paraná! Abrazo y saludos. Hermoso el programa. ¡Saludos, Luka! Escúchame, Héctor. Esto es real. Una vez, un locutor empezó a hacer un curso por línea. Y el chabón loco se quedaba redormido en las clases. ¡Paraná! ¡Oh, qué pérdida de plata que fue! ¡Qué mal, chabón! ¡Ja, ja, ja! ¡Paraná, Héctor! ¡Hola, Héctor! Estoy acá en Ciudadela, se me quedó la camioneta. ¡No! ¡Qué mala leche! Un lugar muy bueno que va con la temática del programa es si podés vencer el temor de B8. Un temazo. Todo, ¿eh? Mirá que tiene una introducción en el medio del tema, pero después la segunda parte sigue muy buena. Dale, loco, te lo tomamos, querido. Radio, por favor. Trasnoche paranormal, van a tener que hacer un filtro. Por favor, se los suplico. Con las historias, escúchenla, por favor. Por favor, porque la verdad que más que trasnoche paranormal, va a ser trasnoche psiquiátrica. Por favor. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Hola, Máximo. Vivimos en Florencia Varela. Escuchamos tu programa todas las noches y nos encanta. Muy bien, muy bien. Hola, Héctor. Che, no le vayan a regalar más gatito al muchacho ese porque no sabe qué carajo hace con los gatos. Se los pierde, se les muere. ¿De quién habla? No entendí. ¿De quién hablaba? Dale, esto es laburá. Sí, laburamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos a la República Argentina. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en toda la Argentina en este martes 8 de marzo. Día de la Mujer. Bueno, feliz Día de la Mujer para todas las mujeres que estén escuchando la radio. Gracias por ser ustedes las que nos muestran el camino. Gracias, de verdad, ¿eh? Y obviamente estamos con ustedes en toda la violencia que están sufriendo desde siempre pero que se ha acrecentado muchísimo en el último tiempo. Nada, no quiero hacer un artículo editorial en función de eso, pero sepan que el corazón de todos nosotros está con ustedes, ¿eh? Está con ustedes. Che, bienvenidos. Estamos arrancando la noche del martes. Nos quedamos desde ahora y hasta las 12 de la noche en la POP115. En cualquier momento te llaman de IVOPE porque están cerrando la planilla porque mañana presentan el rating. Por favor, no nos garques. Si te llaman de IVOPE o te mandan la encuesta por mail, tenés que responderla. Que vos escuchás Radio de Noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Pop Radio 101.5. Eso solo tenés que responder. Que de lunes a viernes de 20 a 0 escuchás la POP115. Tenemos por delante cuatro horas de ritual radiofónico. Ya se pueden empezar a reportar en vivo en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país están en vivo con nosotros por Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué barrio? Contame todo. ¿O en qué país? Porque nos pueden estar escuchando en nuestro canal de YouTube y también en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Bueno, por Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Eliana Labrujita. Hola, querida Lucía Fabiana. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Antonio Sillita, Miriam Arcerito. Todo el Twitter ya explotado, desde minutos antes de las 8 de la noche. Yami Albarenga. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Darío Morrison. Buenas night para todos. Se suma también Luis Ricardo Velázquez. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Laura Paula Ann Lapietra. Buenas noches a todos. Hoy nos acompañan mientras cocinamos en familia escuchando La Noche Paranormal, el mejor programa. Gracias, Lucía. Abel también está presente. Me quedo un ratito escuchando a Titor por los viejos tiempos, dice Abel. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Estoy en Twitter. EvFanMy89. Buenas noches, gente Paranormal. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Lulu Pepa 88. Hola, Miriam también por ahí. Lucy Gian. Se suman en vivo Rubén Consolatone. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, queridos amigos y queridas amigas del otro lado del parlante. Estamos completamente en vivo con vos. Si quieren hablar conmigo en vivo, ya mismo escribí la palabra vivo al 11 27 84 10 73. Ya sabés que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. 11 27 84 10 73. Agendanos. 11 27 84 10 73. Mandá la palabra vivo al WhatsApp Paranormal. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y contás tu historia. Si no me llamás a ese número por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11 27 84 10 73. 11 27 84 10 73. Llámame por teléfono, llámame por WhatsApp, salís al aire contando tu historia. Paranormal. Pueden enviar audios también. Si viviste una experiencia sobrenatural, podés grabar un audio de tres minutos máximo. Me lo mandás por WhatsApp al 11 27 84 10 73 para que tu audio salga al aire. Bueno, estamos listos, estamos preparados. Hola Mauro Campagnolo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido a la Argentina. Hola Iván Canó. Hola Lautaro Villamor. Hola Romina Carballo. Hola Rodrigo Blanco Editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Coordinan la radio. Yo soy Héctor Rossi. Me pueden seguir en Instagram. A ver quién me empieza a seguir ahora en Instagram. Tengo la tilde azul verificada. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Cómo se nota que ya estoy? Ya me organicé con los horarios y dormí siesta, ¿no? Se me nota que estoy pila. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Mándame ya mismo un mensajito por Instagram. Héctor, te empiezo a escuchar desde hoy. Martes 8 de marzo del 2022. Todos los que están pegando la vuelta a su casa, que vuelven de la escuela, que vuelven del laburo, que están en el auto, que están remiseando, que están manejando el tacho, que están en un micro en el bondi, en la parada del colectivo, que salieron a correr. Quiero verlos a todos ustedes. ¿Me pueden mandar un video, por favor, reportándose en video? Héctor, así empezamos a vivir el ritual de martes. Le pido a Iván Cano. Todos los videos que lleguen al WhatsApp paranormal, ¿me los reenviás a mi WhatsApp personal, por favor, Iván querido? 11-27-84-1073. Quiero videos. ¿Cómo arrancamos la noche del martes? ¿Cómo arrancamos el ritual del 8 de marzo? 11-27-84-1073. Clima paranormal. Señoras y señores, desde ahora y hasta la medianoche, esto es La Noche Pop Especial Paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿quién habla por teléfono? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿estás ahí? Bueno. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Me escuchás, Héctor? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Daniel. Bienvenido, Daniel. Se escucha entrecortado, ¿no? Sí, mal. Bueno, a ver si te moves un poco, no sé si estás en la calle, ¿dónde estás? No, estoy en mi casa y... A ver, ahí. Hola. Ahí te escuchó bien. Adelante, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, no, yo quería contar una historia del otro día que te había llamado por el tema del tema de una señora que me tiró las cartas, no sé si... Bueno, por dónde empezar, pero la verdad que a veces creo reventar y... por ahí es paranormal o no, pero es... me han sucedido cosas que... que me han cambiado con esta señora, porque venía en caída libre, me salía todo mal, eh... hasta que encuentro una señora que me tira las cartas y... me decían que me había hecho... me habían tirado un líquido en la espalda. ¡Epa! Eh... me dio los datos de la persona que me lo tiró y era un jefe mío porque me tiró el as, digamos, de... de 50 a 55 años de tal lugar y mi ex jefe que me odiaba, eh... Para, para, para entender, ¿por qué te odiaba tu ex jefe? Porque no juntaba el dinero que él necesitaba. O sea, había un dinero de por medio y él quería que yo se lo dara a él y yo no, yo lo repartía y yo se lo daba para él repartir el dinero. Normalmente lo que hacía él se quedaba con una parte y repartía otra porción que no era la que tenía que repartir. Entonces, él a mí no me podía ni ver yo era derecho, o sea, no, yo la repartía la plata y él no quería que haga eso. Entonces, este... me había tirado un líquido y me empezó a ir un... no sé qué líquido me tiró y me dijo que, bueno, me iba a cambiar, ella me iba a cambiar y la verdad de mente me cambió porque me divorcié. Yo qué... en la Panamericana casi me mató. Fueron cuatro años todas malas, todas malas en contra de esta señora y, bueno, a partir de ahí todo fue cambiando mi vida que ahora estoy la verdad que muy bien, o sea, de salud, de todo, ¿no? La verdad que me sacó adelante y a veces creo reventar y la verdad que yo creo en todas estas cosas porque... y ahora me entero que a él todo lo que él me hizo a mí le está volviendo. Qué locura. Es algo normal. Cuando uno hace estos daños, lo que me decía la señora, que cuando uno hace estos daños si te encuentran vuelve todo lo que vos hiciste mal a esta persona. Dios mío. Yo lo creo. Gracias por compartirlo así. Viendo de mi parte porque me sacó a mí así. Lo viviste, querido. Lo viviste. Lo viví en carne propia y ahora después me entero por gente que sigue trabajando en el hotel. Perdón, no le dije dónde. Me dijeron que andaba malísimamente mal en todo sentido este señor. Qué locura, che. Che, te mando un abrazo. Gracias por estar hoy con nosotros. No, no hay problema. Saludos. Chau, querido. Estamos en vivo y arrancamos así. Bienvenidos, bienvenidas al martes de la noche paranormal. Contame tu historia en un audio por WhatsApp 11 27 84 1073. Graba el audio y mandalo ya. O me llamás por teléfono o llamada de WhatsApp 11 27 84 1073. Romina Carballo, bienvenida. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Bueno, acá no se asusten. Seguimos con con esta alergia demoníaca paranormal. Llega y toma mi voz para que les hable así. Bueno, ¿cómo están? Los otros espectacular. Nos llaman y nos escriben desde todo el país. Como siempre, Héctor dice, repórtese desde donde está escuchando usted la noche paranormal. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 pop radio. Arroba pop radio 101 5. Y quiero especial atención le pido a todo el equipo que está acá que me acompaña. Especial atención para la gente de Tucumán que esto es un hecho real. Y también especial atención a los vigiladores y a la gente de seguridad que es muchísima que nos escucha desde empresas desde cementerios de edificios de todos lados. Hoy vamos a hablar del terror en primera persona. Tucumán un sereno compartió la aterradora experiencia que vivió en una finca que dijo desde anoche mi vida cambió para siempre en un rato en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono hola buenas noches hola como te va bien como te llamas Miguel de Bursaco que tal Miguel bienvenido te escuchamos bueno la historia es la siguiente resulta que en el año 2006 mi señora se enferma lamentablemente falleció en el 6 de junio del 2008 ella dormía sentada en una reposera porque no podía dormir en la cama por los dolores tenía los tendones de las piernas encogidos y bueno resulta que se le empezaron a poner las piernas en carne viva consultamos con los médicos nos dieron una pomada y un aerosol porque realmente no se llegaba a entender de por qué estaba en ese estado y bueno fuimos a ver a un señor en Avellaneda que es curandero y él nos dijo que le habían hecho un daño porque esa persona no entraba a mi casa y quería hacer un daño a toda la familia entonces la única forma de poder este meter el daño en mi casa se lo hizo a mi señora yo para hacer en el momento que descubro el daño por casualidad le saco fotos en las piernas que tenía en carne viva para ver si la medicina que no habían dado le iba haciendo efecto para hacer un seguimiento en realidad no era nada curioso ni nada por el estilo y al mirar la foto vos sabés que descubro en una de las piernas tenía en las carnes vivas como una víbora uy dios y en la otra pierna la cara del diablo era una cara oscura los huecos de los ojos los huecos de la boca y los cuernos pero totalmente formado la cara del diablo y en la otra una víbora que locura como si fuera en forma como si fuera en forma ascendente y bueno empezaron a a tratarla por vía médica y aparte por este muchacho de Avellaneda que es muy famoso creo que se llamaba Luis porque yo después no volví más esto fue hace 14 16 años prácticamente y vos sabés que empezaron a hacer defectos mi señora llegó a quedar postrada resulta que después bueno empezando a hacerle masajes en las piernas poniéndole los remedios yo le volví a sacar fotos para ver cómo iba la curación aparte bueno el daño que le habían hecho que salió por casualidad en la foto porque así a simple vista no se veía nada y vos sabés que hizo efecto la curación de este hombre y la medicina diremos porque empezó a deformarse la cara del diablo y en la otra pierna que tenía la víbora como que la víbora empezó a descender empezó a desfigurarse hasta que logramos que se cubren las piernas bueno se volvió a poner de pie y bueno este muchacho nos había dicho el curandero que un paso en falso podía ser fatal para ella y dicho y hecho vos sabés que un día se resfría ella se dializaba ya la medicaron mal y lamentablemente a los dos días falleció mi señora que bárbaro todo lo que contás un hecho real y bueno yo después cinco años después perdí un hijo mayor que también lo había visto ese mismo curandero y nos dijo que que bueno tenía que cuidarse muchísimo muchísimo porque podía ser algo muy delicado y y bueno podía ser fatal también y se cumplieron las dos cosas vos sabés que yo tengo ese teléfono guardado que eran los teléfonos de tapita con cámara tengo ese teléfono si un día yo voy a conseguir la batería para poder poner en marcha ese teléfono o sea poderlo hacer funcionar te voy a enviar las fotos dale las voy a esperar porque esas fotos las tengo guardadas las tengo guardadas y me dijo el hombre me dijo si quería saber de la persona que estaba haciendo daño a mi casa le dije que no no quise saber nada porque podía cometer un acto de locura o terminar preso o algo porque el daño fue muy grande que nos hicieron che gracias por estar con nosotros Miguel te mando un abrazo igualmente para vos y con mi compañero te escuchamos siempre y bueno te escuchamos desde que hacía la trasnoche después te volvimos a encontrar y te escuchamos los dos bueno ahora mi compañero está de vacaciones yo trabajo solo de noche hasta que él vuelva y te escuchamos los dos todas las noches gracias che un abrazo chau chau igualmente para vos bueno es un programa fuerte recién lo empezamos y hay muchas historias para hablar en vivo la palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3 no te olvides ya subimos el video a instagram ahora te cuento de que se trata quien habla hola buenas noches hola buenas noches soy Facundo que tal Facundo te escuchamos adelante te escuchamos es la segunda vez que te hablo bueno es para complementar algunas historias que ya contaron que yo te decía que yo era de Tino Gasta Catamarca si viste lo que dicen de la luz mala si le dice la leyenda que la luz mala no te puede atacar cuando vos tenés un río acerca que pasa agua también dice la leyenda cuando se para la luz mala tenés que clavar un cuchillo y dormir abajo de la luz mala al otro día poder desenterrar un tesoro indio esa es la leyenda hola si te estoy escuchando esa es una leyenda y la otra que es para el norte que es la salamanca si o la entrada al 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 infierno dice que se escucha a la noche después de la una dos de la mañana canciones que el que la escucha le llama mucho la atención y quiere ir y es un túnel y ahí te recibe dos carneros si parado y te abren una puerta vos entras y hay todos los lujos que vos siempre quisiste deseabas oro joyas y te cierran la puerta pero vos perdés la noción del tiempo y no podés salir nunca más eso es tremenda leyenda las historias gracias gracias por contarlo también te digo breve está la leyenda en catamarca del miquilo después ahí del gigante dormido si 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 gracias en otra oportunidad en otra oportunidad las charlamos te mando un gran abrazo chao gracias gracias perdón le doy prioridad le doy prioridad a las historias en primera persona 11 27 84 10 73 para hablar en vivo con nosotros la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 Héctor te escucho siempre buenísimo el programa mi mamá el 29 de septiembre terminó internada en el hospital Argerich luego de unos días me quedé a dormir en la sala de internación donde estaba ella al quinto día 3 de la mañana yo estaba escuchando música a todo volumen la habitación se vuelve fría estaba sentado para los pies de la camilla donde estaba mi vieja y vi a alguien entrar pensé que era la enfermera no le di importancia alguien habla por los auriculares miro pensando que mi mamá me hablaba pero estaba durmiendo y vi que había un humo negro sobre la esquina de la cama de mi madre y esa cosa me dijo yo le estoy dando muchas oportunidades pero no las aprovecha se desvaneció a los pocos días mi madre murió los escucho desde que tengo 10 años y esta historia es real Héctor buenas noches vivo en Parque del Plata Uruguay me pasa que 3 o 4 veces por semana se me destranca solo el portón tiene 2 cadenas que se enganchan con un perno no hay forma de que se desate solo pero se destranca varias veces en la semana y casi siempre es a las 21 o a las 23 no sé qué es pero pasa siempre Héctor esto me pasó el fin de pasado en Ostende se había cortado la luz en toda la costa se venía una tormenta terrible y como estaba aburrido me puse a filmar porque había mucha actividad eléctrica después de filmar un rato en uno de los videos veo luces el video es muy claro se ve algo y desaparece estaba al aire libre en el balcón de un departamento filmaba al cielo directamente soy Brian de Lomas hoy es martes 8 de marzo del 2022 ya subimos el video a Instagram metete en arroba pop radio 101 5 en el Instagram de la pop arroba pop radio 101 5 mira el video paranormal que tenemos para vos dale un like comenta el video arrobando en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal el video ya está en arroba pop radio 101 5 también lo subí a mi Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok en el programa de hoy hay historia central retro esta es la historia real de sueño lúcido y muerte un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios la capacidad de reconocer y controlar los estados oníricos se menciona en textos budistas del siglo séptimo en occidente se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de los años 70 contada en primera persona me es muy difícil contar mi propia historia sin emocionarme voy a intentar relatarles mi pesadilla porque lo mío no es un sueño lúcido es una pesadilla consciente leí mucho sobre sueños lúcidos en la década del 90 me había vuelto un especialista podía pasar horas en la biblioteca nacional o en la del congreso leyendo libros de psicología y experimentos soníricos y la curiosidad no vino por los libros exactamente al revés llegué a los libros después de vivir sueños lúcidos durante toda mi adolescencia siempre eran parecidos estaba en medio de un sueño que creía real hasta que en determinado momento me miraba en el espejo y si bien reconocía mi cara alguna facción de mi rostro no era mía o me veía con cejas más tupidas o una nariz diferente sin contar la infinidad de veces que en mi sueño al mirarme en el espejo veía como se me despegaban las paletas y los dientes delanteros como si fueran de papel y podía sentir sangre espesa y caliente saliendo de mi boca y enchastrando el lavatorio y seguía mirándome al espejo y todos los dientes se me caían la desesperación era angustiante pero en esos momentos podía darme cuenta que se trataba de un sueño y entonces empezaba otra aventura desafiar a esa pesadilla el procedimiento era siempre el mismo pararme bien erguido y gritar bien fuerte esto es un sueño nada es real a partir de ese momento una tensa calma me invadía sabía que nada malo podía pasarme pero también era cierto que con gran incomodidad y nerviosismo esperaba que algo horrible me ocurriera en el sueño y siempre pasaba desde el momento en que yo desafiaba el sueño ocurría siempre la misma secuencia yo sabía que había alguien más en el lugar del sueño podía estar soñando en mi casa en el medio del campo o en cualquier escenario pero desde el momento en que yo me daba cuenta que era un sueño y lo desafiaba empezaba a sentir esos sonidos guturales que impresionan eran quejidos de dolor y entonces solo tenía que seguir el sonido de esos quejidos para encontrarlo era un hombre de espaldas en una silla de ruedas antigua oxidada con las cubiertas pinchadas siempre estaba de espaldas una vez lo soñé en el living de mi casa otra vez en la cabaña en el medio del campo pero siempre lo veía de espaldas a medida que me acercaba los quejidos eran más fuertes pero en el momento en el que ya estaba cerca y extendía mi mano para tocar su hombro y dar vuelta a la silla solo un adelanto para chabón para amiguito dale Héctor me la dejaste picando y si porque recién empieza el programa y vamos hasta las 12 de la noche no la vamos a quemar ahora la historia quédense con nosotros estamos en vivo martes 8 de marzo che arranqué con los cursos de locución arranqué este domingo pasado pero si te querés sumar tengo lugar para vos querés cursar locución conmigo por zoom desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo mandame ahora un whatsapp a este número que te voy a dar 11 7 8 9 7 96 11 solo para estudiar locución no cuelguen 11 7 8 9 7 96 11 Héctor quiero anotarme en tu curso de locución online 11 7 8 9 7 96 11 mandame un mensajito por whatsapp señoras y señores descomprimimos con una canción estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 son historias verdaderas bienvenidos y bienvenidas en esta super noche con nosotros 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches bien quien habla Carlos Carlos decime la madre José Luis bueno por un par de comentarios que yo he dicho un par de historias que conté acá en el programa que está muy bueno te digo que gran hecatombre familiar se creó una polémica pero bueno a mi no me importa pero por qué perdóname por qué porque yo no sé no quiero ser reiterativo pero presentí o soñé la muerte de mi mamá y la muerte de mi ex mujer después de 40 años de separado el mismo día que ellas estaban velando mi hermano y un tío mío que esas pelotudeces no se cuentan que se invoca al diablo y a la mala energía y yo no lo veo como ni diablo ni mala energía lo veo como una característica de alguien que tiene ese don que no es un don tampoco porque ni lo quiero tener pero me pasa y durante muchos años ya te dije una vez contando una historia mía a una señora me dijo ay nunca me sueñes a mí y ahí dije yo bueno un carrito cortada con este tema y con estas cosas porque bueno en definitiva no estoy no anuncio cosas buenas pero excluye perdóname ¿puedo decir algo yo? y lo digo al aire también o sea yo entiendo en este caso el conflicto familiar porque tal vez el problema es vulnerar la intimidad y contar algo por radio de la familia pero eso es una cosa lo de se invoca el diablo y todo eso nada que ver no bueno que a eso doy yo pero bueno por eso te dije la otra vez muy bueno el programa porque habla a veces hay historias hay historias que no son creíbles pero escúchame Carlos como todo en la vida vos escuchás a alguien hablando de política y no todo es creíble alguien hablando de espectáculo y no todo es creíble pero obviamente pero escúchame también Héctor tampoco porque no sea creíble deje de ser real no no por eso no creer en esas cosas y no la otra pero quizás las dos puedan ser verdad o las dos mentiras claro no no seguramente a ver que sea creíble porque eso es subjetivo el que cree o no es el que escucha claro 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 por eso te digo muy bueno tu programa porque plantea aparte esta disyuntiva entre el creer y no creer y bueno seguimos portando a cosas que no tengo ninguna duda que estos de 200 años van a estar perfectamente aclaradas y comprobadas o que sí o que no gracias por estar ahí Carlitos dale bueno pero te quería contar una historia si querés ah sí no no sí contámela pensé que solo era para contarnos lo de la familia adelante como vos decías como esto no es un pariente directo lo que me pasó o sí porque son amigos pero yo estaba con un chico amigo en ese momento teníamos los 2 16 años y teníamos que jugar un partido el otro día al fútbol ahí en el barrio y estábamos hablando estaba yo vinando y él me decía si ya hay mucho barrio yo no si hay mucho barrio no voy a ir esto lo tocaba hablando y en un determinado momento me aluciné como que el chico se golpeaba la cabeza y moría pero nunca en los sueños malos de morir me significó ni tristeza ni vi cajón ni vi corona ni vi llanto eso percibo la muerte como una paz como algo que te puedo decir hasta agradable como el fin de algo pero en este plano pero que no es el fin bueno y entonces ahí le pregunto a esto porque nos estábamos grabando porque se quedó hablando del año 80 y cuando teníamos un grabadón con micrófono externo que era una novedad entonces cosa de chico nos grabábamos viste y le dije Luis se llamaba el chico tenía 16 años Luis le digo ¿hay trasplante de cerebro? y me pregunta él no no creo porque la verdad ignoraste viste de haber trasplante de cerebro vos ya serías otra persona bueno me dice ¿pero por qué me pasa esa boludez? yo no sé por qué te la pregunto pero yo así entre sueño entre no te puedo explicar esto como es Mauricio no te puedo explicar bien soñé que le pasaba una pelota y que él chocaba con un adversario que estaba jugando en cuero nosotros teníamos la camiseta de la selección argentina y se golpeaba la cabeza ¿entendés? al otro día cuando fuimos a jugar le tiré un pase yo y cuando largo el pase Héctor me di cuenta va a pasar lo que yo lo que yo incluí pasó se volvió la cabeza lo internaron acá en el policía en el sanatorio acolte creo que ahí falleció tuvo muerte cerebral y los padres a la semana decidieron desconectarlo ahora yo no presentí Héctor yo no vivía eso y es horrible pero es real y tampoco me lo quiero callar ni que me agarren de loco Héctor yo como te dije la vez pasada no fumo no me drogo no tomo no fabulo por ahí tengo sexos en la comida pero nada más no creo te digo Héctor te digo algo mirá con quien estás hablando no te enojes si te digo no te lo he dicho no te lo he dicho me cuesta creerte lo del cuadro me lo cuesta creerte creelo porque pasa todo el tiempo y uno puede decir bueno es casualidad si pero justo en ese momento claro entonces 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 Héctor si a mí me está pasando a mí me están pasando las vivencias y pronostiqué ¿por qué no te creo a vos? fíjate que yo no tengo interés en fabular pero Héctor algo hay son cosas que pasan creer o reventar esa fue mi historia muy bueno tu programa y otra vez vuelvo a llegar a las 12 de la noche sos un genio Carlitos te mando un abrazo grande dale chau chau cuídate chau chau estamos en vivo recién empezamos la noche del martes feliz día de la mujer bueno feliz día ustedes ya saben en el contexto en el que estamos ya se sobreentiende que no es que sea un feliz día vacío sino que se recuerda y se tiene muy presente el lugar de la mujer en la sociedad y sobre todo en función de la cantidad de violencia que se ejerce contra la mujer así que es un día de de respeto de admiración es un día de abrazo cálido simbólico verdadero contenedor pero también de un abrazo desde un lugar de pares como tiene que ser ¿no? estamos en vivo Héctor soy Facundo de Cañuelas me gustaría que cuenten esta historia yo siempre percibo cosas cosas raras sonidos veo cosas que las demás personas no pueden ver a veces son verdaderas pesadillas Héctor mi nombre es Jonathan quería contar lo que nos está pasando a mi pareja y a mí yo siempre tuve déjà vu es siempre todo lo que sueño se cumple un día soñé que iba con mi pareja al cementerio a llevarle flores a su mamá ya muerta hacía seis años y de ahí que se nos pegaba una figura negra que nos seguía a todos lados me desperté asustado cuestión que después pasó todo lo que soñé pero yo esperaba que apareciera esa figura negra pero nada apareció a mi pareja que dice que en las noches no la dejan dormir siente que hay algo que la quiera la quiera agarrar en la cama o que le tiran de la frazada y a mí en mi trabajo hay veces que presiento que tengo alguien detrás pero no hay nadie no sé qué puede ser pero nos estamos volviendo locos 11 27 84 1 0 7 3 la noche pop paranormal para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 sos protagonista vamos hasta las 12 de la noche y por teléfono ¿quién habla? hola hola si ¿cómo te llamas? Iván ¿cómo andas? ¿qué tal Iván querido? bienvenido bienvenido te escuchamos bueno te voy a contar un poquitito una historia no sé si sobrenatural o no un poquito así yo tenía más o menos yo tengo ahora 35 años tenía 14 vivo en Merlo todavía vivo en Merlo teníamos una casa en la calle Loza que es cerca del centro de Merlo vivía con mi vieja cuestión de que alquilábamos se nos daba una oportunidad de comprar una casa que justamente estaba al lado y para mí era buenísimo porque bueno no me cambiaba de colegio tenía mis amigos todos cerca fuimos a ver la casa a mi vieja no le gustó pero para nada y a mí sí yo estaba enloquecido cuestión de que la casa lo que tenía de raro que en ese momento a mí no me llamó la atención pero después de de varias cosas que pasaron sí es que la casa estaba totalmente amoblada completamente amoblada camas hechas tele bicicletas todo y todo lleno de tierra ¿viste? la casa había estado como abandonada hacia un tiempo bastante largo y otra de las cosas que nos llamó la atención es que estaba bastante barata muy barata para esa época te hablo del 2004 más o menos y era una casa que estaba no sé creo que la compramos a 32 mil dólares era nada cuestión de que bueno nos muevamos me resultó todo muy para mí era todo como anillo al dedo un primo mío vivía con nosotros por una circunstancia que tuvo él con la madre cuestión de que en ese momento bueno mi primo no cree en nada ¿viste? un loco totalmente escéptico a todo nos empezamos a mudar mudar tipo hormiga porque vivíamos al lado así que íbamos pasando las cositas ¿viste? una de otra entramos a la casa ya estaba la casa vacía se ve que la habían vaciado y en el medio del comedor de la casa había una estatua de una mujer con las manos atadas atrás que decía esclava ¿viste? eso fue raro nosotros jodiendo yo jodiendo como siempre yo soy muy joven le decía a mi primo a ver tocala qué sé yo mi primo agarra va a agarrar la estatua y se le desprende la cabeza y él pensaba de que yo le estaba haciendo una joda ¿viste? me dijo no que vos viniste antes y no la verdad que no vine junto con vos pasó la verdad que yo era pibe mucha abuela no le dábamos esas cosas pasó el tiempo pasaron un par de meses un día vuelvo al colegio y vamos juntos al colegio él se hacía la rata muy seguido y bueno yo llego del colegio mi primo me miré y estaba pálido le digo bueno ¿qué pasó? le digo ¿todo bien? y me dice ¿de dónde venís? yo vengo del colegio le digo venía con la mochila todo no puede ser me dice ¿estuviste hablando conmigo? le digo ¿cómo estuve hablando conmigo? ¿estuviste hablando conmigo? hace como una hora que estábamos sentados charlando y te levantaste y te fuiste al fondo y de repente apareciste por la puerta de adelante le digo mirá venía y le mostré la mochila todo yo pensando que él me jodía también ¿viste? cosas que pasaron nadie le dio pelota con el tiempo las cosas se empezaron a poner bastante más turbias se empezaron a mover algunas cosas para ponerte en contexto yo soy de la religión mormona ¿sí? nosotros la gente de la iglesia mormona mucho no cree en el tema de fantasmas somos muy adoctrinados a que esas cosas no existan con lo cual a mí me costaba mucho creer en esto y bueno nada empezaron a pasar cosas empezaron a mover cosas se cerraban las puertas se rompían los vidrios muy seguido este de hecho teníamos un ventanal que lo habremos cambiado en el tiempo que viví más de 15 veces seguramente hasta ahí siempre buscábamos la parte lógica lo que empezó a no ser lógico fue de que nosotros vivíamos en un PH y arriba vivía otra familia una vuelta hablando con esta familia resulta que a ellos les pasaba exactamente lo mismo se les rompían las cosas empezaban a sentir pasos movimientos de cosas y en un momento la vecina de arriba le dice a mi mujer que yo ya me había casado ¿no? ya esto había pasado un tiempo largo por eso te pongo en contexto le dice a mi mujer de que yo me reía de ella ella escuchaba de que yo me reía de mi vecina con lo cual este nada no teníamos mucho contacto tampoco con los vecinos hablo con la vecina le digo mirá la verdad que no yo más que nada para no tener mal desentendido y me empieza a contar la vecina de que ella a la noche se le mueven las cosas que si yo había notado algo raro así que nada fue todo muy 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 raro todo este al punto de que bueno ya habían pasado varios años mi vieja había comprado una casa en Ramos yo me quedé viviendo ahí mi mujer ya estaba embarazada y pasaba eso de que se movían las cosas se golpeaban las cosas el ambiente era totalmente este no 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 se podía estar no sé cómo explicarlo bien una vuelta nos tuvimos que ir a dormir a un hotel porque no podíamos estar en esa casa y como y como frutilla del postre pusimos en venta la casa y la tuvimos en venta cinco años a un precio súper rebajado y había este venía gente a ver la casa por una cuestión de que estaba en el centro de Merlo diendo ubicación casa grande y no la compraba nadie no la compraba nadie cuestión de que bueno la logramos vender yo dije bueno ya está cuestión de que nada por cosas de la vida me terminé mudando un par de cuadras y cada vez que paso por esa casa me acuerdo de todo esto y lo loco es que la casa siempre está en venta siempre está en venta la casa ya he tenido varios dueños por lo que me he enterado este duran uno o dos años y y ponen el cartelito de venta la verdad que no sé bien este escuché un este una historia de la casa de es una casa vieja y como toda casa vieja tiene viste su historia su leyenda atrás la verdad que no sé si es verdad o no pero lo que sí te puedo asegurar es que no solamente lo he vivido yo sino que hemos tenido varios testigos que son totalmente este no creyentes de estas cosas que le han pasado cosas en mi casa ahí y la verdad que fue bastante bastante fuerte es mucho más amplio de lo que te estoy contando si me imagino pero para la gente se entendió se entendió perfecto che gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias a vos y le mando un saludo a mi amiga Jessy que va a ser madrina dentro de poco dale un beso un beso grande muchas gracias te mando un abrazo gracias loco hasta luego chau chau che ayúdennos contándole a todo el mundo que escuchan la pop a la noche en estos días te van a llamar de ibope si todavía no te llamaron o te van a mandar una encuesta por mail es muy importante que la respondas porque si no la respondes mira pasa esto vos nos escuchas todas las noches si a vos ibope te llama o te manda el mail de la encuesta y vos no lo respondes es como si no nos escucharas porque otro que escucha otra radio lo responde y nos garcas o sea ayudanos en responder la encuesta y en decir que si que escuchas radio de noche que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchas pop 101.5 de lunes a viernes de 20 a 24 o de 20 a 0 escuchas pop 101.5 le tenés que decir eso vamos a respirar y seguimos no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 la noche de pop es paranormal no te vuelves para salir al aire escribí ya la palabra vivo al 11 27 84 107 3 el whatsapp paranormal o me llamás directamente por llamada telefónica o llamada de whatsapp ya dale 11 27 84 107 3 palpitamos la historia central de hoy vamos al archivo al material de archivo para calentar el ambiente en esta noche de martes 8 de marzo del 2022 esta es una historia retro esta es la historia contada en primera persona de la peor noche de mi vida el nombre real de la persona que nos contó esta historia ha sido modificado la historia es totalmente real guardamos bajo reserva el nombre del protagonista muchas veces me quedo hasta tarde debo decir que amo a mi mujer mucho muchísimo pero algunas veces me quedo hasta tarde normalmente mi mujer se va a la cama temprano mientras yo me quedo en la computadora ya sea viendo sitios o jugando y algunas veces mirando series de televisión en netflix ahora me enganché con house of cars esa noche seguramente me quedé dormido en el sofá es algo que siempre me pasa por quedarme hasta altas horas de la noche pero esa noche esa noche fue muy extraña habiéndome quedado dormido me desperté y vi que mi mujer estaba parada al lado mío estaba llorando desconsoladamente me tironeaba del brazo para que me despierte estando entre dormido le pregunté qué pasaba pero por un momento ella lloraba y no me respondía solo atinó a abrazarme y a seguir llorando mi instinto natural fue abrazarla y consolarla estando en esa situación me pregunté a mí mismo si tal vez ella había tenido una pesadilla tal vez relacionada conmigo o algo por el estilo o tal vez algún mensaje con alguna mala noticia cuando logré calmarla me miró a los ojos y me dijo ¿podemos sentarnos juntos por un rato? en ese momento se me cruzaron muchos pensamientos por la cabeza no entendía bien qué estaba pasando por qué ella estaba en esa situación lo único que hice fue preguntarle qué pasaba a lo cual ella mirándome fijamente con una cara pensativa me respondió nada solamente quería pasar un tiempo con vos en ese momento le respondí que estaba un poco cansado ya que había tenido un largo día de trabajo gesticulé una especie de estiramiento muscular para demostrar el cansancio le pedí que nos fuéramos a la cama que mañana podríamos hablar de lo que le pasaba inmediatamente después de decir eso ella gritó con una fuerza un gran resonante no y luego un no quiero ir a la habitación no quiero ir ahora en ese momento me preocupé pero por otro lado también recordé que mi mujer era una persona especial a veces con actitudes de adolescente tal vez ella no quiere volver a la habitación seguro tuvo un mal sueño así que nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar honestamente no fue una charla profunda sino más bien cosas normales pero nada relacionado a qué había sucedido para que ella estuviese en esa situación seguimos hablando hasta llegado el amanecer así que mi mujer preparó un poco de café con algunas galletitas fue algo normal nos reímos de historias de cuando estábamos en la etapa de conocernos incluso antes de entablar nuestro noviazgo miré el reloj y las agujas marcaban las 6 am a lo cual le dije bueno amor ya es tarde la verdad es que estoy bastante cansado supongo que vos también vamos a dormir así mañana podemos aprovechar el sábado no me gritó rotundamente con lágrimas en los ojos me dijo no podemos ir a la habitación por favor no vayamos como que no podemos ir a la habitación le pregunté inmediatamente estaba confundido no entendía qué pasaba y ahí me di cuenta seguro se rompió la colección de relojes de mi viejo los que están colgados en la habitación y ella tiene miedo que me enoje hubo una larga y silenciosa pausa ella trataba de contener el llanto fue una situación realmente tensa hasta que al final ella decidió hablarme no podemos ir a la habitación Daniel no podemos ir si vamos se va a terminar todo para siempre me quedé mirándola de golpe noté el sonido del televisor había estado encendido toda la madrugada uno tras otros los episodios de House of Cards no lo había notado había estado tan interesado en escuchar a mi mujer que no había notado nada más pero ahora qué carajo estaba pasando ¿me podés contar qué pasa? le dije me respondió mi cuerpo está ahí estoy muerta Daniel vi mi cuerpo ahí en la cama una vez que vos entres y me veas todo va a terminar dijo con voz temblorosa en ese momento mi cabeza no entendía qué carajo estaba pasando lo que dijo realmente me dejó totalmente desorientado pero creo que se estaba yendo de las manos pensé obviamente obviamente tuvo una pesadilla de algún modo creyó que era real y le dije amor no seas tonta fue una pesadilla todo está bien no te preocupes estás acá conmigo ella no paraba de llorar ella solamente movió su cabeza como asintiendo y luego nos dirigimos a la habitación fue el recorrido más lento de mi vida una vez ahí apunté con mi dedo a la cama vacía y exclamé ves amor no hay nada ahí todo fue un mal sueño vení vamos a acostarnos obviamente me tiré casi al punto de desmayarme sobre la cama supongo que el cansancio era muy grande después le dije a mi mujer que se acostara también así podíamos seguir hablando un poco antes de dormir ella se acostó apoyando su cabeza sobre mi brazo como lo hacía siempre acto seguido cerró sus ojos obviamente la duda seguía rondando en mi cabeza así que le pregunté qué era lo que ella había soñado ella nunca me respondió María le pregunté ¿ya te dormiste? María ¿ya te dormiste? me empecé a reír de los nervios María la sacudí esperando que se despertara para que me respondiera ya que la duda era muy grande ella estaba rígida miré su cara y noté que las comisuras de sus labios estaban azul y luego que no estaba respirando entré en un pánico total lo único que tenía que hacer es agarrar el celular y llamar a la ambulancia todo fue en vano ya nada se podía hacer un aneurisma mientras dormía me dijo el médico ella solo tenía 28 años el forense dictaminó que ella estuvo muerta por 5 o 6 horas antes de que encontraran su cuerpo la extraño la extraño mucho muchísimo espero que donde ella esté donde ella despierte se sienta mejor y sobre todo me perdone por no haberle creído esta historia es real es la historia de la peor noche de mi vida no haberle creído y se sienta mejor Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Gracias por acompañarnos Estamos en vivo en POP-115-11-2784-1073 No cuelgues y mandame tu audio con tu historia ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor Te habla Andrés García Hola Andrés ¿De dónde sos? Soy de Colombia Héctor Colombia Pero vivo hace 7 años aquí en la República Bueno, bienvenido ¿Cómo te encontraste con el programa? ¿Cómo nos descubriste? Nada, en mis horas de ambulancia Todos los días a la noche los escucho Soy médico y trabajo ahí todos los días Bueno, me imagino que desde tu profesión No sé si la historia que nos querés contar Tiene que ver con el rubro O la viviste en otro lado No, no, tiene que ver con el rubro Me pasó a mí en Colombia Junto con unos compañeros A ver, te escuchamos ¿Te lo voy contando? Nada Estaba, era un día Cuando estaba haciendo mi internado de medicina El último año de medicina Normalmente nosotros estábamos en emergencias Entonces había un grupito normalmente De tres personas Eran dos médicos Y bueno Y bueno Y yo en ese caso Estábamos en la noche Eran más o menos unas dos de la mañana Nos fuimos a dormir El lado de emergencias estaba vacío completamente A eso como de las tres de la mañana Nos tocan la puerta Le dijimos quién es Nadie respondía Volvimos a decir quién es Y abrieron la puerta Entre dormidos Estábamos ahí Se acerca una persona Y nos dice Doctor, tienen una emergencia Doctor, tienen una emergencia Y nosotros ya vamos Ya vamos Y hasta que no se levantó uno Ahí no nos dejó en paz Doctor, tiene una emergencia Yo alcancé a verles Y era como Aquellos antiguos uniformes de enfermeras Que venían blancos enterizos No más bien eso Porque estaba entredormido Me levanté y le dije a una compañera ¿Me acompañas? Sí, vamos, vamos, vamos Cuando bajamos Porque era en un segundo piso Bajamos Nos dice Las enfermeras Sí, ¿qué hacen aquí doctor? Le digo yo Eran tres enfermeras Le decimos Nada, ustedes nos llamaron Que había una emergencia Subieron No, pero nosotros no le hemos dicho Que hay nada No hay nada Nadie fue a llamarlo ¿Cómo que no? Y la otra enfermera me dice Está ahí, pero está durmiendo Yo le digo ¿Hay una que tiene una bata así blanca? No No, 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 no doctor No, no, para nada En esas Cuando estábamos hablando con eso Sí, pero nos llamaron Aparece una emergencia Cuando terminamos De atender la emergencia Se acerca una Otro médico de otro sector Y nos dice Doctor, ¿qué fue lo que le pasó? No, nos llamaron ¿Qué es la emergencia? Me dice En el año 1948 Una persona Una enfermera Murió aquí en emergencias Esa enfermera avisa Cuando los médicos están dormidos Porque la emergencia era por ella Ella estaba teniendo un infarto Y ella murió Porque no había ningún médico despierto En ese momento Entonces Cuando está todo el personal durmiendo Acostuma Acostumbra A llamarlos Para que se despierten Porque hubo una emergencia Y realmente Viene una emergencia Dios Esa es la historia Más o menos Que nos pasó Bueno, me pasó a mí Cada vez que me acuerdo Se me paran los pelos de punta Héctor Y me imagino Me imagino Gracias por compartirla con nosotros Gracias, gracias Héctor Y felicidades por el programa Y todos los días Estoy ahí activo Desde la ambulancia Escuchándolos Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Chau chau Todo el mundo con la pop Soñé con una conocida Fui a su casamiento Soy Verónica de San Martín Pero nadie lo escuchaba Pero nadie lo escuchaba Tomaba conciencia Me llamaba en el sueño Y yo lo despertaba Ahora hace rato Que no le pasa esto La radio está espectacular Los escucho todas las noches Y otra historia Que le pasó Hará 10 años Fue levantarse a la madrugada Al salir del baño Ver a un hombre Sentado en la cocina En medio de la oscuridad Vestido de negro Galera Como suelen contar Muchos acá en el programa Cerró sus ojos Los volvió a abrir Y ese hombre Ya no estaba más Así le pasaron Muchas cosas Yo escucho pop Y también por YouTube Gracias Y a propósito de eso Este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal De YouTube Que es Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Suscribite a mi canal Y escuchá los programas Cuando quieras Haces Maratón De la Noche Paranormal En mi canal de YouTube Héctor Locutor Métete ahora Apreta el botón de suscripción No te cuelgues Así puedes escuchar La Noche Paranormal Cuando quieras ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches Dice el mensaje Paso a contar mi historia Sábado a la noche Mirando el cielo Para el lado del parque De la ciudad Diviso que no está la luna Pero simplemente veo Como fuegos artificiales Que subían y bajaban Luces en el horizonte Se hacen grandes Luego se achicaban Y desaparecían No sé qué fue Pero estoy seguro Que hay algo Extraño Ahí Héctor Soy Luis de Palermo Pueden contar la historia Del hombre Polilla Porque creo que lo vi 1127-84-1073 Hola Héctor ¿Cómo te va? Bueno Esto pasó hace Dos años atrás Salía de mi casa Agarré la moto Me voy a trabajar A San Telmo Doblo una avenida De mi casa Me voy rápido Porque llegaba tarde Saludo a un amigo Le digo Chao Juan Me saluda Y me saluda también El quiosquero Hago un par de cuadras Freno en el semáforo Y me agarra un escalofrío Bárbaro Juan Ya había muerto Hace Unos cuantos años atrás Me fui al trabajo Temblando Este Trabajé toda la noche Volvé a mi casa Esperé que salga de día Fui al quiosco Luego fui a buscar a A Marcelo Le digo Marcel El muchacho que estaba ayer acá Le digo Que saludó Sí Sí Viene de vez en cuando Se toma una cerveza Es imposible Le digo Le digo Juan Le digo Falleció hace Un par de años atrás Le digo Es imposible Le digo No puede ser Le digo Te habrás confundido Le digo Me dice a mí Le digo No No me confundí Le digo Muestro el celular Le muestro la foto de él Todo lo que nosotros Le Le habíamos escrito El día que El día que falleció Se sentó Me agarran escalofríos Se sentó Y me dice No puede ser esto No puede ser Le dice Un saludo para todos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Que tal Héctor Buenas noches Soy Gustavo Yo trabajo de remisero Una vuelta fui a buscar un pasajero Eran las 3 y media de la mañana El pasajero vive costeando el cementerio Cuando llego Levanto el pasajero Vuelvo a salir costeando el cementerio Que tiene todo alambrado Se ven los nichos Y en ese momento Miro y veo una mujer de espaldas Flotando en el aire Entonces freno Retrocedo un poco Y el pasajero me pregunta Que hacía Le digo Mira eso Cuando mira el pasajero Dice Ay Dios mío Vámonos ya Ahí me di cuenta Que lo que veíamos Era real La radio está muy buena Gracias por estar ahí A vos Héctor me llamo César Soy de González Catán Mi historia es del bombero Estábamos jugando Con mis amigos En el patio de mi casa Y escuchamos desde lejos Un silbido raro Que hasta el día de hoy Lo recuerdo Pensábamos que era una broma Respondimos con el mismo silbido Y cada vez más cerca Así Hasta que vimos su silueta Y sentimos golpes De todos lados Pero no había nadie De ahí en más Aprendimos que nunca hay que responder A esos silbidos Héctor una vez a mi papá Que es policía En su momento Tenía que cuidar un juzgado En ese lugar había una habitación En un segundo piso Eran las tres de la madrugada Él estaba acostado En la habitación Escuchó ruidos abajo Y vio desde la habitación Que da el primer piso A una nena Corriendo descalza Por el pasillo del juzgado Claramente ahí No había nadie Héctor el programa está buenísimo Soy Gastón de Montserrat Mi historia es la siguiente Soy de Jujuy En el año 2008 Vine a Buenos Aires A buscar Un empleo mejor En ese momento Vivía con mi tía Una noche Tuve parálisis de sueño Yo sabía que estaba soñando Pero no me podía despertar Y fue ahí Cuando me empecé a desesperar Y no podía moverme Yo dormía boca arriba Fue entonces Cuando se me apareció Una persona Que se sentó en la cama Yo podía verla Pero lo más impresionante Era que no la podía distinguir Tal cual sus acciones Solo la veía en blanco Negro y borrosa Lo único que pude distinguir Fue que tenía barba Y pelo largo En ese momento Empecé a llorar Y espontáneamente Dije en el nombre De Jesús Esa entidad Desapareció Héctor buenas noches Para todos Soy Leonela De Villa Celina Escuchando uno De los programas Por YouTube Para ser exacto El del 31 de enero De este año Que hablaste De la reencarnación Yo recordé Parte de mi vida Pasada Era una mujer De 60 años Que salía a trabajar Mi pelo era rubio Con rulos Tenía un sobre todo Color beige Un maletín negro Estaba por cruzar Y me atropellaron Lo recuerdo Perfectamente Héctor Te quería contar Lo que le pasó A mi mamá Hace muchos años Cuando mi vieja Viajó a Santiago del Estil Y se llevó A dos nietas Que en ese entonces Eran chiquitas Tendrían entre 6 y 7 años Un día Las chiquitas Se pusieron a sacar fotos Fotos de todos lados Entonces Algo pasó Sacaban las fotos Se encontraron Con algo raro En toda la fotografía Salía una nena Muy rubia Haciendo piruetas Y hasta en algunas fotos Estaba patas para arriba Pero se veía muy claro Y a mi mamá Le dio mucho miedo Porque en ese lugar No había ninguna nena Rubia Quemó todas las fotos Y cuando se estaban quemando Salió un olor Feísimo Soy Verónica de Benavides Gracias por el programa Gracias a vos Verónica Por estar ahí con nosotros Héctor buenas noches Soy Mauro de Crespo Entre Ríos Mi experiencia fue Que yendo a trabajar A un frigorífico En moto Alrededor de la una y media De la mañana Iba por un camino de tierra Se encontraban Los alrededores del pueblo En un momento Me llama la atención algo Veo una luz amarilla Brillante sobre el campo Que se balanceaba Desde un costado al otro Y de arriba abajo Como si estuviera Controlando algo O tratando de llamarme La luz era del tamaño De una pelota de fútbol Consulto Cuando llego al trabajo Con un compañero Y me contó Que en ese lugar Se había ahorcado Un señor Aunque ustedes no lo crean Me quedó la duda De si era un espíritu O pudo haber sido La luz mala Nunca me había pasado Quedé con mucho miedo Nunca más pude acelerar la moto Gracias por el espacio Los escucho desde el año 2017 Saludos Héctor y equipo Y tengo uno más Claudio de San Luis Capital En mi casa Murió la hija del dueño Y muchos años después Murió el padre de la chica Dieciocho años después Murió el hermano de la chica Todos En la misma habitación Y todas las noches Entre las diez de la noche Y las doce de la noche Se abren las canillas De mi casa Solas Aunque ustedes no lo crean Un abrazo a los amigos de Pizza Nueva pizzería de ADN Argento Con pizzas de masa madre Cocidas a la leña Con una base crocante Y una masa aireada De sabores riquísimos También fainá Empanadas fritas Una propuesta de metze Cócteles y vinos Seleccionados por Aldo Graciani Están en Nicaragua 4896 Palermo Delivery al 4851 1265 Instagram Arroba Pizza Guión bajo Belarga A Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te hablo de Salta Tengo una historia cortita Que me pasó Aquí en el norte Tenemos varias leyendas Que entre una de ellas Tenemos la que se llama La luz mala Y la luz buena Supuestamente son almas Que te acompañan en la ruta A mí me pasó Estando volviendo A la madrugada En moto Me pasó que Empecé a ver Que venía una luz Rápido atrás mío Yo venía rápido Cuando estoy solo Manejo rápido Debía haber venido A 120 130 Y Empiezo a ver Que empieza a acercarse Cada vez más Hasta que en un momento La tengo pegada Atrás mío La tenía La veía por el espejo retrovisor Y la tenía Menos de un metro Dos metros de distancia Preocupado Creyendo que era algún loco Que estaba borracho O algo Miro por el retrovisor Y le pego una insultada Diciéndole Uh, este Lo insulto ahí Y le digo ¿Qué le pasa? ¿Qué me quiere pasar? Y cuando corro la mirada Para apretar el freno Para estabilizar Vuelvo a ver por el espejo retrovisor Y ya no estaba Era imposible Que haya desaparecido Esa velocidad Hablando con los lugareños Me comentan Que hay una luz Que te acompaña Por las noches Y que son almitas Que hay veces Que te acompañan Para cuidarte Y otras veces no O sea, todo lo contrario Y yo al haberla insultado Sé que se fuera Así que bueno Esa es la historia Para compartir con todos ustedes Gracias a Dios No pasó nada Pero fue algo muy Bastante Bastante aterrador La verdad 1127841073 Buenas noches Quería permitirles Quería contarles Mi experiencia paranormal Yo tuve la oportunidad De poder En el 2017 Viajar a Japón Y uno de los lugares Que quería visitar Era el monte Fuji En ese lugar Para llegar Hay que pasar Por el medio De un bosque Que es Aukihara Se comenta que en ese lugar En la antigüedad Y hoy en día La gente se quita la vida Por lo tanto Pasar por ahí Es bastante tenebroso Hay como una energía Increíble En ese lugar Bastante tenebrosa Cuando estábamos En el camino Para llegar A una de las De las bases Del monte Fuji Que hay En ese lugar Por la ventana Del micro Veo como Una forma humanoide Que se trasladaba A gran velocidad Esto Fue a las 3 de la tarde Y sin embargo Se tornaba Un lugar bastante oscuro Pensé que me había jugado Una mala jugada Mi vista O algo Resulta que El guía me comenta Que a veces Mirando a lo profundo Lo que podemos alucinar Si no tenemos Un corazón fuerte O tenemos Dudas O no estamos pasando Por un buen momento Yo lo que vi La verdad Me pareció Increíble Resulta que Se comenta Que si no está bien La gente Que se quitó la vida Ahí va a tratar De hacer De que te adentres Y que te quites La vida Les mando un abrazo Muy bueno El programa Hector Rossi En la Pop 1015 Hola buenas noches Soy Leandro De la Red del Pino Voy a contar mi historia Que me pasó Hace 4 años Aproximadamente Resulta que yo estaba Cocinando Estaba cocinando Para almorzar Medio día Mi nene estaba en la escuela Y en la habitación Del nene Hay una ventana Que es de la cocina Y una de esas Mi señora se va a comprar Porque faltaba algo Para cocinar Y bueno Se va Y yo estaba Lo más tranquilo Ahí en casa Y se escuchaba Ruidos en la habitación Del nene Y sentía que me miraban De ahí Y luego Llega mi señora Y me dice Leandro Leandro Ya no estaba más Estaban sentados Los dos En la cama cucheta En la parte de arriba Y hace rato Mandé un audio Y estaba acá al fondo Donde pasan Varias cosas paranormales Al fondo del patio De mi casa Y salió con interferencia Y no salió el audio Así que ahora estoy Adelante de casa Muchas gracias Está muy buena la radio Una más Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi experiencia paranormal También fue Una paraleza Y de sueño En donde Yo llegaba a mi casa Tarde La madrugada Y me acosté No me descansé A dormir Y estaba La luz apagada Obviamente Sentí Un escalofrío En todo el cuerpo Y conscientemente Era como que Alguien llegaba A la pieza Cuando siento Ese escalofrío Automáticamente Quiero moverme Y no puedo mover Ninguna parte De mi cuerpo Entonces yo Me puse a rezar Estuve así como Un par de minutos Tres, cuatro, cinco minutos Quizás Y volví a sentir El escalofrío Y ya pude mover Mi cuerpo Es como si Eso me paralizó Por un ratito Y después me dejó Bueno Saludos Héctor Te escucho desde siempre Y extrañaba La noche paranormal Soy Diego De Salci Puedes Córdoba Música Dejame tu historia en el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ¿Qué es el sector? Bueno, voy a tratar de reducir mi historia Mi señora falleció hace unos 7 años Estuvo con cáncer 18 años Bueno, nosotros teníamos, al día de hoy todavía tengo las mascotas Tres mascotas, antes eran cuatro Siempre tenía dos gatitos que estaban muy unidos a ella, mi señora Uno era Juan y el otro después habíamos puesto Mini Bueno, este gatito Mini estaba muy unido, mi señora Ella estaba en cama, el gatito se ha pasado así en cama Mi señora tosía y el gato parecía que le respondía Parecía que le preguntaba, ¿qué pasó? ¿qué te pasa? ¿qué estás bien? Bueno, estaba siempre con ella el gatito Bueno, mi señora finalmente fallece Y pasan unos 20 días Estaba la tele prendida Yo estaba cocinando Los gatos estaban durmiendo, todos desparramados Pero todos durmiendo Yo me doy vuelta como para ir para el baño Y siento, pero bien clarito, la voz de mi señora Que dice, Mini, llama a este gato Y ese Mini que estaba durmiendo se levantó y la buscaba Así que yo dije, bueno, entonces no es que me pareció a mí El gato también la sintió Así que listo, los dos habíamos sentido la voz de mi señora Bueno, pasó un par de días El gato empezó a estar mal, mal, mal Lo llevó al veterinario varios días seguidos Y no le encontraron qué es lo que tenía El asunto es que, pobrecito, finalmente se muere Así que, bueno, yo pensé que mi señora lo llamó Porque está muy unido a ese gatito Así que, y se lo llevó Así que, esa es mi historia Eso es por escuchar, Héctor Hola, buenas noches, chicos Soy Germán, de José C. Paz Y bueno, hace cuestión de tres años Antes de la pandemia Mi suegra tuvo un ACV, tuvo un problema Bastante complejo de salud Y la internaron en el hospital de clínicas Este hospital es enorme Tiene mucha historia Es un hospital antiguo Y hay lugares donde prácticamente no hay gente Y tiene la particularidad Que en el tercer piso Si mal no recuerdo, creo que es en el tercer piso Hay un avión Hay un fuselaje de un avión Que en realidad es una réplica No es un avión de verdad Si lo ves desde la vereda detenidamente Parece un avión de verdad Parece un fuselaje Resulta que es un lugar donde se hizo Para las reuniones médicas Bueno, la historia esa no viene al caso Porque, bueno, es para investigarlo aparte Pero es muy linda historia Y yo quería investigar Quería verlo Quería verlo desde adentro Así que una noche que La estábamos cuidándola Estaba mi mujer cuidándola Yo estaba en los pasillos Se me da por bajar Porque mi suela estaba en los pisos más arriba Se me da por bajar a ver eso Qué onda que había ahí Bueno, subo el ascensor Todo, mucho silencio Mucha oscuridad también Y en ese piso había oscuridad total Porque no estaba usándose Había unas luces muy tenues Y cuando me acerco al fuselaje Veo a una mujer ahí adentro Sentada Estaba toda vestida de negro Piense que era una persona Que era del hospital Pero me pareció raro la hora El momento Y bueno Esta mujer que para Cuando se para Yo me hago para atrás Siempre espiando del otro lado Y empieza como a flotar en el aire Caminar Pero no caminaba Como que flotaba Hasta que desapareció Yo no le llegué a ver los pies En realidad era como que flotaba No tenía pies No tenía la cara Era una cosa toda negra Era toda una figura negra Y bueno Los pies no me alcanzaban Para subir de vuelta al ascensor Y no venía más el ascensor encima Terminé bajando por las escaleras Y la verdad que La experiencia fue En el momento muy desesperante Porque una cosa es relatarla Y otra cosa es vivirla Y bueno Por suerte mi suela No estuvo mucho más tiempo internada ahí Y pudo recuperar su salud Pero bueno Quien ande por el hospital Va a ver el fuselaje ese Del avión Les mando un gran saludo Soy Germán de José C. Paz Hay más historias Te quería contar una historia Que pasó aproximadamente En el mes de agosto Del año pasado Resulta que Yo estaba recién Operada de la columna Estaba haciendo reposo En mi dormitorio Mirando televisión Y se escucha una voz Que dice Gracias En ese momento Estaban mis hijas Con el WhatsApp a full Entonces me despierto Y veo Que en el WhatsApp Está esa voz Que dice Gracias Y una de mis hijas Le contesta Ay mami Entonces Este Me despierto Veo Y vi que había un WhatsApp Que yo no había mandado Lo escucho Y se escucha Como si se abriera una puerta Y una voz susurrante Que dice Gracias Y otra vez Como si se cerrara una puerta Es el día de hoy Que no sé Qué es eso Pregunté con médicos Pregunté a gente Que no me conoce Gente que me conoce Nadie nunca Le pudo dar una explicación Que no me conoce Una más dale Hola Buenas noches Héctor Muy buen programa Te paso un montón de una historia Cuando yo estaba en la casa De mi mujer Yo vivía con mi mujer Y ella tiene una madre Tenía una madre Que andaba en la brujería Algunas veces hacía trabajo Siempre estaba metida Con alguna de esas cosas Huyendo brujos Para que le vaya bien Siempre todas esas cosas Metidas Venía en San Jorge Tenía duendes Tenía un montón de cosas En su casa Prendía velas Algunas veces Te vas a mirar Bueno Ella Me dio a dormir A la casa de ella Y yo no me llevé Nunca con mi hermano Viste Todo mal Y me voy al baño Voy bajando al baño Bajo las escaleras Y había como una En la mesada Viste Voy bajando Y como que veo Alguien que estaba Apoyado en la mesada Voy bajando Y como Bajando rápido Y cuando bajo rápido Como que esa cosa Sale de la mesada Se arrastra Y sale y va Así corriendo Hasta Como corriendo Hasta al baño Veo el baño Que se veía La luz del baño Entra al baño Y cierra la puerta Y yo justo Iba al baño Y digo Uy Qué guacho La madre Ahora voy a tener Que esperar un montón Esperar un montón Digo Uy Loco Este chaval Más en la contra Miro por abajo Me dejó la puerta Y se veía la sombra Como que se movía El chaval Se movía Se movía Se movía Viste Yo digo Uy Qué está así Está tardando un montón Se está moviendo Dale Dale Que no doy más Me estoy muriendo Me quedé esperando Y dije Me quedé esperando Acá Con una silla Porque ya Tengo sueño Me quedé con una silla Al lado de la puerta Del baño Y esperando Que salga el chaval Digo Uy Loco Se tardaba No sabes Tardó como una hora Y veinte Y yo ahí al lado Viste Mirando De repente No se mueve más Miro por abajo Del baño Y no De la puerta Y no se mueve más Agarro y Golpeo Marcelo Marcelo Y el chabón No contestaba Uy Diego Se durmió en el baño Lo mato No No puede ser Lo mato Golpeando Golpeando Marcelo Marcelo Voy a entrar Yo ya decía Voy a entrar Porque ya está Te dormiste Yo te despierto Dale Que me estoy haciendo encima Quiero abrir Abro la puerta Despacito Veo que estaba Durmiendo Abro la puerta Marcelo Voy abriendo Voy abriendo Le voy diciendo Para que no se asuste Si estaba durmiendo Abro la puerta Y no había nadie En el baño Me cagué todo Me asusté Pero terriblemente Veo así Abro la puerta No había nadie Me puse contra la pared Espalda contra la pared No me morí de miedo Y así como estaba No hice nada Así como estaba Abrí la puerta Me puse contra la pared Y empecé Contra la pared Imaginate Re cagón el chabón Pero me fui hasta arriba Contra la pared Subí las escaleras Hasta la pieza Donde estaba yo Con mi mujer Llegué a la cama Creo que le dije O no sé si me dormí Pero fue un cagazo Fue Bueno Esa es una historia Que me pasó Tengo más Pero no me acuerdo Bueno Muy buen programa Yo te escuchaba Hace una banda 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 Te escucho Gracias por estar en la radio Eso es un capo Chao La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Ocurrió en la provincia Para escuchar música Para escuchar música Y un rifle de aire comprimido Llevaba un viejo celular Solo me acompañaban Tres perros y un gato Dice Claro porque el cerebro Cuida la noche Solo Lo acompañaban Sus tres perritos Y un gatito Después de la medianoche A los perros Los noté nerviosos Me acompañaban A hacer la ronda Pero había algo Algo que los inquietaba Salían y ladraban De una manera diferente Entraban a donde yo Estaba como lamentándose Las horas pasaron Entrando en la madrugada Sentí como Ellos Atacaban a alguien De inmediato Salí con mi linterna Y el rifle Atrás del galpón En las plantas de limones Estaban los perros Como encarnizados Grité ¿Quién anda ahí? Me acerqué Y iluminé Fue en ese momento En que los perros Empezaron a llorar De una manera Que me daba miedo Volvieron a mi lado Asustados Me fui atrás De la quinta Y escuché una risa Una carcajada Terrorífica Y de inmediato Un escalofrío Recorría mi cuerpo Los perros Hasta allí No me acompañaron Se quedaban atrás Al caminar Sentí un olor fuerte Apodrido Como animal muerto Comencé a sentir Ruidos alrededor mío Como si alguien Se moviera rápidamente En las plantaciones Yo iluminaba Con la linterna Hacia todos lados Iluminaba Acá, allá, allá El sonido estaba Pero no lograba Ver nada Me daba vuelta A todos lados Con la linterna No había nada Nada No podía ver Absolutamente nada Es desesperante Solo estaba yo Y el gato Que en un momento Se vino conmigo Pero lo peor Llegaría en unos minutos Decidí seguir buscando Mientras ese olor Desagradable Apodrido Se hacía más fuerte Tanto que costaba Respirar Cuando me di cuenta Ya estaba lejos Del galpón Y fue ahí Que sentí que Alguien Me chistó Tres veces Y de nuevo La risa macabra Decidí volver Porque entendí Que eso no era bueno Buscaba al gato Los perros Lloraban como lobos Y lo más extraño Fue oír El aleteo De un pájaro La noche Del guardia En la finca Del terror Terminó Con la radio Fuerte Para no escuchar Nada más Si Se me terminó Lo valiente Puse la radio A todo volumen Los perros Tardaron en tranquilizarse Y el gato Lo encontraron Muerto Al día siguiente Desde esa noche Mi vida cambió Porque soy sincero Me pasó Lo oí Y sé que lo que hubo Esa noche No era de este mundo Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Bueno Gracias mona querida Mejorate de la nariz Por favor Te pido Bueno Escuchen esto Seguimos palpitando historias Tengo una más En la galera Una random En esta noche de 4 horas Como siempre Otra historia central Ahora Random Esta es La historia real de Un Fireline Maldito En primera persona Me llamo Ariel Soy de Puerto Tirol Provincia de Chaco La historia que voy a contar Inició con la muerte de mi abuelo El nono Falleció a los 89 años En 1997 Ya durante su velorio Comenzaron a pasar cosas raras Al lado de su ataúd Había una foto Que no dejaba de caerse Sin que alguien la mueva Cada tanto Los llantos También se veían interrumpidos Lo estábamos velando En su casa En el living Y se prendía Una radio vieja Que estaba en la cocina Esto es para creer o reventar Pero justo sonaba Un programa de tangos Que tanto le gustaba Mi madre era Hija única Por eso cuando tuvimos Problemas con el alquiler Mi abuela Nos dejó la casa Decía que era muy grande Para ella sola Y prefirió irse A vivir con una hermana En el momento Del fallecimiento De mi abuelo Yo tenía 17 años Una noche Mis padres Estaban ausentes Ya que habían salido A cenar con amigos Cuando terminé yo De cenar Quise ponerme un poco pícaro Así que busqué Una película En televisión Seguro se acuerdan De los años 90 Esos canales Que mostraban Películas subidas De tono La cuestión Es que puse El canal Me disponía A disfrutar La película Pero entonces Escuché algo La máquina De escribir De mi abuelo Comenzó a teclearse Sola Con mucho miedo Me paré temblando Y fui hasta la pieza Que el nono usaba En sus trabajos De escribanía Abrí la puerta Encendí la luz La máquina De escribir Estaba llena De polvo La cubrí Con un plástico Que había por ahí Y volví a Leven De nuevo Me disponía A ver la película Cuando comencé A oír otra vez Una voz Gardel Cantaba Por una cabeza La radio En mi cuarto Subiendo las escaleras Yo la había puesto ahí Porque me gustaba Escuchar a los redondos No quise subir Salí de la casa Y esperé a mis padres Afuera Les dije Que había estado Escuchando ruidos Fui con ellos Hasta mi cuarto Y en efecto La radio Estaba sonando Pero no era tango Era una FM De rock Que yo siempre ponía Con el tiempo Me acostumbré A este tipo De fenómenos Cuando cumplí Mis 18 Mi viejo Me tenía preparada Una sorpresa Fuimos hasta el garage Él sacó una lona Y ahí estaba El auto De mi abuelo Un Ford Fireline Color negro Yo pensaba Yo pensaba que habían Vendido el auto Mi colegio estaba cerca Y mi padre Trabajaba en un taller Mecánico del barrio Fue por eso Que nunca habíamos Necesitado un auto Me dijo Que había hablado Con mi abuela Y no tenía Y no tenía un problema Y no tenía un problema En dármelo Si sacaba Todas las materias Voy a decir Que me eximí En todo Pero no tuve El auto Unos días Antes de fin de curso Me rompí la muñeca Jugando al básquet Ahí ya tuve Un mal presentimiento Le dije a mi padre Que mejor vendiésemos El auto Que a ellos Les iba a venir Mejor la plata Mi padre Consiguió A un gitano De apellido Montoya Para que comprase El auto Me acuerdo Que vino Hasta nuestra casa Revisó el auto Por todos lados Dio puntapiés A las llantas Y dijo Perfecto Buen hombre Coche clásico Usted sabe negociar Disculpe que haya revisado Pero la última vez Quisieron joderme Y con los Montoya Eso no se hace Usted me entiende Mi padre Le contestó Con una sonrisa El gitano aquel Procedió A meter la mano En un bolso marrón Que traía Estaba sacando Y contando la plata Hasta que lo oímos gritar ¡Bicho de mierda! El bolso cayó Al suelo Con todo el dinero El gitano maldecía Zapateaba Y agitaba la mano En el dedo índice Tenía colgado Un pequeño alacrán Mi padre Se ofreció A socorrerlo Pero el gitano No nos miraba Tenía la vista Clavada en el asiento De atrás del Ford Su expresión Que antes Había sido seria Ahora denotaba Un terror absoluto Se apresuró Junto a su dinero Y se fue Hasta la camioneta Que lo había traído Se marchó así Sin decir nada Yo sabía Lo que estaba pasando Pero no quise decirlo Una tarde Estábamos tomando Tereres adentro Hasta que comenzaron A golpear Con violencia En nuestra puerta Mi padre fue Pero no había abierto Toda la puerta Cuando el vecino entró Y lo tumbó Y lo tumbó De una trompada Con mi brazo Enyesado Tuve que poner remedio Para que no lo matara El vecino Nos dijo que salgamos a ver El garage estaba abierto La lona en el piso Y el auto Había cruzado la vereda Hasta la casa de enfrente El tipo nos dijo Que por pocos segundos Salvó a su hijo Que jugaba en la entrada De que fuera aplastado Por el auto Pedimos disculpas Y mandamos a revisar El auto Los frenos Todo por completo Pero no había Ningún desperfecto Esa semana También recibimos Una llamada Del gitano Pero no tenía Deseos de comprar El auto Yo atendí el teléfono Recuerdo su voz seria Macho Había un viejo En el asiento de atrás Quemen ese auto O les van a pasar Cosas peores Dijo y colgó No tuve que hacer esfuerzo Para que mis padres Me creyesen La cosa se puso Peluda El auto se prendía Solo de noche Sintonizaba la radio Y nos despertaban Todos esos tangos Viejos en plena madrugada Mi padre No quería quemar el auto Tuvo una idea diferente Una noche Subimos al auto Fuimos por la ruta Y agarramos camino de tierra Nos metimos bien en el monte Bajamos y dejamos ahí el vehículo No lo pensamos dos veces Era obvio que ese auto Estaba maldito Por el camino Casi chocamos tres veces Dejamos el auto A la intemperie Y procedimos a volver Hasta la ruta A pedir que nos acerquen Íbamos a meter el cuento De que nos habían afanado Estábamos a pocos metros Del camino Cuando escuchamos algo Un tango Sonaba a lo lejos Mi padre me dijo No mires atrás Vamos Metele pata Que falta poco Fue inevitable Que yo mirase hacia atrás Gardel sonaba Cada vez más fuerte Y por el rabillo del ojo Vi un resplandor Me di vuelta Una luz incandescente Nos seguía El far line De mi abuelo Ardía en llamas Sonaba la bocina Y cada vez aceleraba Más la marcha Puso primera Corrimos como alma Que lleva el diablo Mientras el auto Nos pisaba los talones Sentía el calor Abrazador en la nuca Y el corazón Estaba que se me saliera El pecho Llegamos hasta la ruta Y mi padre Comenzó a agitar Los brazos como loco Hasta que paró un camión Mintió diciendo Que nos habían secuestrado Y escapamos con suerte Cuando la policía Revisó el lugar Encontró el pasto quemado Cenizas y huellas De neumático Pero ningún rastro Del coche O de alguna explosión A mi abuela también Quisimos mentirle Contando esta historia Pero ella nos dijo Soy vieja Pero no tonta Voy a contarles Un secreto Y si ustedes Se lo guardan Yo hago lo mismo Con esa mentira Del secuestro Ahí fue Que me enteré Que mi abuelo No había muerto De viejo Se había suicidado Dentro del coche No quiero dar detalles A incitar a nadie A que haga lo mismo Solo voy a decir Que no fue un balazo La cuestión Es que mi abuela Ocultó todo el asunto Del suicidio A la familia Ella también Nos dijo algo más Aquel auto Se lo había ganado Mi abuelo En una apuesta Décadas atrás Pero no fue Sino hasta la fecha Cercana a su muerte Que mi abuelo Le contó la verdad Había ganado Una partida de truco A un tipo muy extraño Era alto Con sombrero Y saco negro El tipo Lo llevó Hasta una esquina Donde estaba El fireline Le dio las llaves A mi abuelo Y cuando este Se dispuso A ver si arrancaba Lo sorprendió Un resplandor Se dio vuelta Y alcanzó a ver Como el tipo Desaparecía En una nube De fuego Muy risueña Mi abuela me dijo Muchos años Yo pensé Que habían matado A un tipo En ese auto Las primeras semanas Tenía un olor Como a huevo Podrido Cuando murió Tu abuelo Por fin entendí Ese olor Era azufre Del infierno Hoy en día Sigo viviendo En la casa Me hago cargo De mis padres Que están mayores Desde que pasó Lo del auto Los fenómenos Habían dejado De ocurrir Pero volvieron Hace poco Yo estaba intentando Vender la propiedad La semana pasada Me despertaron Bocinazos Salí a mirar Por mi ventana Y en la vereda Veo un Ford Fireline Negro Con dos ocupantes El que manejaba Era un tipo alto De saco negro El otro Un anciano El coche Estaba como nuevo Reluciente Fui rápido A ver si mis padres Habían oído algo Pero por suerte Ellos dormían A la mañana siguiente Quité todos Los avisos de venta Los carteles Y posteos En redes Escuché rumores De Puerto Tirol Algunos dicen Que un coche negro Los persigue por la noche Si lo ven Les aconsejo Que corran Está muy claro Que mi abuelo No desea vender No desea vender su casa Y no está solo Por lo que vi Esa noche No quiero hacerlo Enojar de nuevo Es verdad Que al morir No nos llevamos Nada de aquí Pero algunos muertos Son obstinados Se aferran a eso Que se lo llevó Que se lo llevó Que se lo llevó con él Donde mora Por hacer tratos Con el diablo Que lo único Que le dio Fue un Fireline Maldito Esta historia Es real Es real Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor ¿Cómo te va? Buen día Rodolfo De la fe Mirá hoy Sabes que Mi señora Vende viandas ¿Viste? Y una Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la pop 101.5 Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Alejandro Bengolea De Tusengo Soy personal De seguridad Y custodia Hace 12 años Bueno La historia Que te voy a contar Es verdad Pasó Verdad Uno de mis Tantos Servicios De custodia Y prevención Que Que me ha tocado Vivir En distintos puntos De lo que vendría a ser La República Argentina Porque estaba En varios lados Este Bueno Esto pasó En el conurbano En la localidad De Tusengo En cercanías De lo que vendría a ser Casi partido De De Moreno Bueno Esto pasó En un supermercado Chino que yo estaba Estaba haciendo custodia Este Lo cual es un supermercado De De barrio Bueno La historia Que te voy a contar Resulta ser Una señora De barrio Una vecina Este No clienta Porque bueno No solía concurrir A la A la sucursal Pero bueno Uno va escuchando Relatos De los vecinos No Mayormente Gente grande Que a uno Lo ven en la puerta Viste Y se acerca En charla Bueno Resulta ser Que esta señora Fue directora De un colegio No recuerdo Que número De colegio era Pero era De Tusengo La señora Era directora Este Bueno La casa De ella Estaba ubicada En la esquina A A una cuadra Del supermercado Justo en la esquina De la sucursal O sea que uno Estaba parado En la puerta Y la solía Ver a la señora Resulta ser Que la señora Tenía un hijo Este Que era discapacitado Estaba sola Había quedado viuda Bueno La señora se jubila Como directora Del colegio Y Este Empieza A A recurrir A A su vida Rutinaria ¿No? Bueno En una circunstancia La señora Se va No No sé bien Para dónde Es que Que se va Y queda el hijo Este De la señora Que estaba en silla de ruedas Pero tenía movilidad Con sus manos Este muchacho Tenía una computadora Solía estar siempre En la computadora No sé Qué es lo que pasó Que se Prendió fuego Se empezó a prender fuego La habitación del muchacho La casa era vieja Tenía Estructuras De cimientos Este Viejos Más que nada El techo O sea que agarró Rápido Nadie pudo hacer nada Cuando llegaron Ya era tarde Este Bueno Fallece El hijo De la señora Esta señora Entra en represión Bueno Tiene problemas ¿No? De salud mental Por decirlo así Y empieza a entrar En un estado Violento Le molestaba Que la gente Pase por la vereda Creo que tenía Un revólver Calibre 22 Y solía tirar tiros En el paredón Así por si nada Había unos perros Había unos perros Que de a poco Se fueron acercando A la casa La señora Le fue dando El comer Y los perros Atacaban a la gente Cuando pasaba Por la calle Entonces Este En una de esas desgracias Uno de los perros Llega a morder A una señora Que pasó en bicicleta Resultaba ser Que la señora Era madre De uno de los muchachos Que era del barrio Bastante picante Este Y toma represalias Por mano propia Por lo cual Él y otra Banda De Inadaptados Por decirlo así Le prenden fuego A la casa A la señora Se le cae La mitad del techo La señora Como ya tenía Problemas de salud mental Este Sigue viviendo así Hasta ese momento Seguía viviendo así Pasaban lluvias Frío Todo Uno decía Pasará la noche Por el frío que hacía Y la señora Pasaba la noche así O sea que No sé si será Por el problema Que tenía mental O no sé Pero Esa señora Con la edad que tenía Tenía unos setenta y pico De años Nadie Quería relacionarse mucho Porque ya como le digo Tenía problemas De salud mental Uno de los viejitos Que tenía Pero ochenta y pico de años Que se manejaba Con bastón Este Este Móvil Era el único Con el que esta señora Se relacionaba Pero un viejito Viejito De los patriarcas Del barrio Esta señora muere Muere Desgraciadamente Muere En ese transcurso En que yo prestaba servicio En esa sucursal Bueno La sucursal abría A las ocho de la mañana Estaba abierto Hasta las cinco De la tarde En ese transcurso Del día Uno Se va relacionando Con los vecinos Con la gente Del barrio Y en ese transcurso No había nadie Resultaba ser Que si La señora Solía hacer eso Cuando los perros Ladraban Y le molestaba Que alguien pasaba Tiraba piedra Y tiraba botellas Era imprescindible La cantidad de veces Que los vecinos De la De enfrente De la casa De esta señora Tenían que barrer Al costado de la calle Por la cantidad De botellas Que esta señora Tiraba Y es No sé si Querer o reventar Pero Los pibes del barrio Hasta el día De hoy Hasta el día de hoy A la noche Dicen Que Es la sensación De que es la señora Que anda ahí Querer o reventar Esa es una de las De las historias Que Que me han pasado La noche La radio está buenísima Un abrazo grande Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Gracias a todos Por estar ahí Gracias a Sergio De mi gusto También Que está siempre presente Con sus empanadas Arroba mi gusto Ara No solamente acá Sino también en el 26 Gracias querido Arroba mi gusto Ara En twitter Numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Es una buena noche Esta De martes 8 de marzo Para animarse A contar Esa historia Que quizá Hace mucho tiempo Te está dando vueltas En la cabeza Y tal vez Tiene que ver Con alguien De tu barrio Un familiar Un secreto Familiar Que generó En este caso Justamente Un fenómeno Sobrenatural Yo los invito A contarme Todo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Estoy en instagram Estoy en instagram En arroba Héctor Locutor Ok Juli Martínez Luz Chipi Cristiana Aguirre Evelina Herrera Antonio Cortés Loreley De Marchi Si quieren Conectarse Conmigo En el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop radio Ahí los leemos En vivo Numeral De 20 a 24 Pop radio Se reporta Antonio Sillita Charbelita Tremenda Las historias Héctor Numeral De 20 a 24 Pop radio Henry 2.0 Uy Hay mucha gente Que está cenando Mamita querida Hay unos platos De ravioles Ahí Darío Morrison Lucía Fabiana Eliana La Brujita Gabriel Genelita Genenila Escuchar Hermética En pop Es raro Me encanta Héctor Numeral De 20 a 24 Pop radio Recomienden Que canción Tiene que ser Parte de la Playlist Paranormal Que tema Necesitas Que suene Acá Después de Una historia O para Descomprimir Para no perder El clima Y que sobre todo Tenga más mística El programa Recomendámelo Escrito En el 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Canciones Canciones Que deben Estar En la Playlist Paranormal 11 27 Historias en el Aire Animate a salir Animate a contarla ¿Quién más está por ahí? Lolita presente Se suman en vivo Flor Wasowski Que siempre nos está Escuchando Carlu Héctor Gracias por el Programa Guido Croseri Numeral De 20 a 24 Pop radio Nazarena Gastón Cherubini Héctor Acá estoy ¿Quién más está en vivo? Todos conectados Lucele Desde Bogotá Ah bueno Es una noche especial Estamos teniendo Noches súper especiales Del programa Sobre todo por las historias ¿No? Porque Cada vez se animan más A contar estos relatos Sobrenaturales Espirituales Totalmente fuera de lo común Historias De carreteras Historias de rutas Historias de espectros A ver Tanto hay Tanto para hablar Tantas historias Sobrenaturales Como esta Hola chicos Bueno les quería contar Una historia que me pasó a mi Me pasó hace un par de años Era cuando yo estaba Chofar de camiones Ahora no sé más Porque cambié Cambié de rubro Y bueno Yo estaba viajando A Bariloche En eso bueno Ya me sentía cansado Se me estaban cerrando los ojos Y de repente Bueno Había una chava grande Había un par de camiones Estacionados El lugar se llama Valle Encantado Seguramente Si hay algún Chofar de camiones Que está escuchando Vas a ver donde es Y bueno Ya era tarde Serían como las doce y pico De la noche Más o menos Me acosté a dormir O sea cerrar las cortinas Me acosté a dormir Y bueno Al rato Me golpean la ventanilla Un golpe chiquito Me golpean la ventanilla Y abro la cortina Para ver quién era Si hay un muchacho Que necesito una mano O algo Bueno Abre la ventanilla Y nada No había nadie Cierro la cortina Y bueno Algo un gracioso O algo Se habrán equivocado Camión Me acosté a dormir de vuelta Y nuevamente Me golpean la ventanilla Pero esta vez Con bastante más fuerza Entonces yo les digo A ver qué pasa De vuelta Me están golpeando la ventanilla Agarro Me asomo Abro la cortina Y nada No había nadie Y en eso Cuando empiezo De decir Pero quién Coraca es Que me está golpeando La ventanilla Hasta ahora En quién Estás cargoseando Gracioso En ese momento Me golpean La ventanilla Pero adelante De la cara Me la golpean Pero de una forma Ya prácticamente Para romper el vidrio Y no No había nadie 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 de nadie Encima esa noche Era una noche Luna llena Iluminaba todo La luna O sea Yo veía bien Clarito para afuera No había nadie Y en eso Empezo a escuchar Como chicos Criaturas Que estaban jugando Alrededor Corriendo Corteando Y bueno Nosotros Del susto Que me pegué Abrí la cortina Como pude Puse el camión En marcha En dos segundos Y salí Salí Lo más rápido Que pude De ahí Julepe Bárbaro Y cuando Estaba andando Del lado derecho Hay como una Como una subida Que es donde Empieza un pequeño cerro Y del lado izquierdo Tenés como una barranca Que ahí está Empieza el valle Y bueno Del lado derecho Donde está así La subida A la misma parte También había Como una antorcha Chiquita No sé De cuánto Te puedo llegar De siquiera Pero sería De no sé 30 centímetros 40 centímetros De largo Con una llama En la punta Y bueno Venía a la misma Parte del camión A la misma velocidad Que yo venía Yo venía prácticamente A 100 kilómetros Por hora Y esas antorchitas No las tenía nadie Y venía A 100 kilómetros Por hora Igual que yo Esquivando árboles Esquivando Bueno piedras Lo que sea Pero venía flotando Yo bueno Del cagazo Que me agarré Bueno Empecé a mirar Para adelante Y seguí derecho Seguí Seguí Se me fue El sueño Se me fue El cansancio Se me fue todo Y bueno Hasta que no llegué A Bariloche No paré No paré Por el mismo miedo Que me agarró Después conversando Con algunos muchachos También que ya conocían La zona Me dijeron Que sí Es habitual Eso A las personas Que paran por primera vez Le hacen esas jugarretas Y dicen que son Los mismos duendes Del valle Autóctonos Allá de esa zona La zona de la Patagonia Que juegan Y si vos te asustás Y te vas Así Te salís espantado Cada vez que paras O cada vez que pasás Por ahí Te molestan Y si vos no le das bolilla Dicen que no Que después Una vez Que ya pasó La primera vez Si no le das bolilla Ya no te molesta más Pero Quédate tranquilo Que nunca más Paré en ese lugar Quédate tranquilo Así que bueno Chicos Quieren contar Mis historias Eso me hizo un poquito larga Pero Quería contárselas Para que la sepan Bueno Espero la pasen al aire Un abrazo muy grande Un beso para todos Y bueno Sigan como siempre Los escucho siempre Hector Rosy En la Pop 1015 Saben que este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal De YouTube Que es Hector Locutor Suscribite gratis A Hector Locutor Ya volvemos Estás escuchando A Hector Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 115 1-5 Tus historias en el aire Hola, ¿cómo te va? Soy Leandro de Vuelta, del kilómetro 38, Barrio Esperanza. Yo vivía en González-Catán, kilómetro 30. Esto fue en el año 2002. Resulta que yo estaba de novio con mi futura mujer y con varios amigos. Chicas, como chicos, éramos un grupo de 10 más o menos. Lo íbamos a pasear, creo, me acuerdo que era para primavera. Y tomamos el tren que va para el lado de Pompeya, para esos lados. Y había una señora que nos miraba mucho, nos miraba mucho, nos miraba mucho y nos llamaba mucho la atención. Y era la mirada muy siniestra. Y en ese entonces, como no había mucho lugar, estábamos todos apretados. Y ella estaba sentada, estaba sentada con un cuaderno. Con un cuaderno, tenía escrito los nombres de nosotros. Carlos Alberto, después estaba Melisa. Y así con los nombres de todos. Salomé, era muy raro porque tenía en su cuaderno, tenía anotado el nombre de nosotros. De todo el grupo de amigos que teníamos. Y en ese entonces nos quedaba mirando mal, diabólicamente, la señora esta. Y después de eso, bajamos en estación Fornier, no me acuerdo bien, Castelo o algo así era. Y después, al tiempo, se van unos amigos a Santiago del Estero con toda la familia. Año 2005, se van con toda la familia. Se llamaba Valencián Poli, el chico. Carlos Alberto se llamaba y toda la familia. Y resulta que de ahí fueron varios amigos de nosotros. Damian Rotondi y otros más. Y tuvieron un accidente, se iban en una combi, venían en una combi. Y ahí en Marcos Paz, y chocaron de frente con un camión. Y ahí murieron 17 personas. En esas personas estaban 5 amigos de nosotros. Que la bruja esta, o diabólica mujer, tenía anotados en el cuaderno. Bueno, esa es mi historia. Muchas gracias. Está muy buena la radio. ¡Suscríbete al canal! Deme una más. Buenas, ¿cómo andan por acá Juan de la Ferrer? El año pasado, falleció mi hermano por esta maldita enfermedad que sacudió al planeta entero. Mi hermano tenía 45 años. Bueno, lo que me pasó a mí es que yo estaba entredormido. Y de repente escuché la voz de él, diciéndome... Porque él me hablaba así. Y me decía, boludo, ¿te fijaste que está la puerta? ¿Te fijaste la puerta del fondo si está cerrada? Mirá acá andan los vagos afuera. Y yo abrí los ojos así. Y lo primero que hice fue salir corriendo a dejarme la puerta del fondo. Y yo la tenía abierta. Estaba abierta la puerta. Pero fue la voz de él. Y me oí como que me estaba hablando ahí mismo. Héctor, yo me llamo Jonathan. Soy de la reja. Yo también veo gente muerta. En un tiempo vi de ese tiempo ya no por sueño, por cosas. No puedo ver más allá porque vi a una sobrina mía. Tenía en ese momento a la nena. Tenía 6 años tenía nena, mi sobrina. Y unos días antes, antes que pase eso, que muera, hoy hablo con mi papá, mamá. Hablo con ellos y les digo, les cuento que la nena va a partir de este mundo. Y ese día cuando pasó eso de mi sobrina, no pude ver más nada. Tuve miedo de ver a la gente cuando muere. Muchas cosas me pasaron para adelante. Ya no podía ver, la verdad. Hace poco también vi la muerte. Yendo a buscar una persona que estaba en una parada de colectivo. Hay un montón de gente de testigos que fueron conmigo. Yo puedo pasar mi número de teléfono a las personas. Si no me creen, lo digo al aire, no hay ningún problema. Y yo soy una persona que veo. Vine hace poco a vivir acá a la reja, hace 4 años. Y ya a veces en la casa no quiero estar. Porque sigo viendo el hombre que murió acá dentro de la casa. Era uno pelado. De vez en cuando viene, entra como cualquier cosa. Entra a la casa, está dentro de la casa. Y ya no sé qué hacer muchas cosas acá en mi casa. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Lo que le voy a contar no me pasó a mí. Le pasó a un compañero de trabajo. Bueno, nosotros trabajábamos de noche. Trabajábamos en el puerto. Éramos solamente dos personas. Yo y mi compañero. Y a él le tocaba hacer una parte y a mí la otra parte. Y elaborábamos los dos solos. O sea, cada uno solo y el otro solo. Bueno, terminamos de hacer el recorrido. Y siempre nos encontramos en un lado. Y veo que no venía, no venía. Y digo, bueno, capaz que éramos de limpieza. Capaz que estaba muy sucio. Y cuando lo voy a buscar, a los años. Estaba arrodillado en el piso, temblando. Yo de atrás, sin acercarme, le decía. Che, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa, boludo? Y le digo, parate, vamos. Vamos a tomar un té, algo. Y se quedaba ahí quieto. Y me acerco y lo pateo. Así, jodiendo. Che, Juancito, dale, boludo, vamos. Cuando me voy de frente para verle la cara, tenía el ojo dado vuelta para atrás como blanco. Y la boca abierta. Y me fui corriendo y llamé a seguridad. Cuando fuera en seguridad, estaba limpiando. Y me dijeron que no, él estaba limpiando lo más bien. Y él vino con los de seguridad y me decía, ¿qué pasó? Y la verdad que desde esa noche tuve miedo y pedí el cambio. Y no, no quise trabajar más con él. Le hubiese dado una patada más fuerte en la cara. Sí, mucho miedo. No me puedo olvidar. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. Hola, buenas noches, Radio Pop. Me llamo Laura, soy de Don Trocuato y quería contar mi historia. Es la primera vez que los escucho. Esto me pasó hace mucho. Donde yo trabajaba en la salita, digamos. Yo trabajaba cuatro horas. Un día, como estaba sola yo limpiando la salita, digamos los consultorios de los médicos. Yo voy a un consultorio de una doctora que era pediatra y que justo parece que a ella le había fallecido su papá. Yo me enteré el día siguiente. Cuando yo entré a ese consultorio a limpiar, estaba sola ahí. Y encima de la salita estaba toda solitaria. Había enfermeras, pero del otro lado. Era una salita común. Entonces yo agarré, me asusté. Como estaba ahí sola, cuando veo así, veo una sombra que pasa por afuera. Una sombra negra que pasa por afuera. Cuando me hago así, pasa otra vez. Yo me asusté y salí corriendo del consultorio. Al otro día, cuando voy a trabajar, le comento eso a una médica pediatra, lo que me pasó en el consultorio ese. Y me dijo ella, le comenté, le comenté lo que me había pasado, que vi una sombra así. Me dijo, justo donde vos fuiste, dice, a limpiar en ese consultorio, dice, justamente había fallecido, dice, el papá de esa doctora que vos limpiaste el consultorio. Le digo, yo vi ese fantasma que pasó negro. Bueno, es el alma del padre que quedó en ella. Y yo me asusté. Salí corriendo y me asusté. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, vos tenés un don que nadie lo tiene. Pero no, ¿qué don? Le digo, si yo era la primera vez que... ¿Qué don puedo tener? Yo sí, yo encima, digamos, me cagué toda de miedo. Me pasó otra cosa también. Pero bueno, en su momento lo voy a contar. Muchas gracias. En Twitter usamos numeral de 2024 Pop Radio. Buenas noches, Héctor. Mi historia es larga, pero voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Hubo un tiempo en que yo pertenecía, iba a la iglesia evangélica, y estaba devoto al Señor y me entregué en plenitud, ¿no? Entonces, el mayor arma del cristiano es el ayuno y la oración. Entonces, mi hermano en ese momento estaba en el mundo de las drogas y yo ayuné y oré durante tres días para que él salga. Bueno, resulta que después de estos tres días yo entrego mi ayuno y esa misma noche me lo encuentro a mi hermano en la puerta de mi casa y me pongo a orar apoyándole mi mano en la frente. Él se cae al suelo cuando yo me pongo a orar y empieza a vomitar, pero no vomitaba nada, sino como que largaba algo de adentro. Le salía un olor a quemado, un olor que jamás sentí en mi vida y nunca lo volví a sentir. Era como un olor a quemado, pero era raro, no era el mismo olor a quemado que sentimos todos. Bueno, resulta que estaba liberándose de un demonio y cuando termina de vomitar eso que sentía, se levantó del piso llorando y nos fuimos para adentro de mi casa. Adentro de mi casa me dice, yo no sé por qué te lo agarraste vos. Y le digo, ¿qué me agarré yo? Y me dice, vos te agarraste el demonio. Y le digo, no, yo no me agarré nada. Dios me usó a mí para liberarte a vos. Me dice, no, lo tenés vos. Tenés el 666 marcado en la cara, me dice. Y él jamás, jamás en su vida me habló del 666, símbolo del diablo, ni nada, ¿viste? Y eso me impresionó mucho. Entonces yo le dije, bueno, ponete a orar vos para pedirle a Dios qué es lo que querés para vos y liberame a mí. Entonces él se pone a orar y me decía, bueno, ahora el 666 se te transformó en corazones y qué sé yo. Y ahí se sintió mejor. Acá viene el tema principal que estuvieron hablando, el tema de las mascotas. Cuando nos sentamos en el comedor de mi casa, en ese mismo momento, me decía, anda por acá. Y estaba hablando del demonio, ¿no? Anda por acá, rondando. Y le digo, bueno, echalo de casa. Y me dicen, no, déjalo, se va solo. Y mi hermano abre la puerta y mira para un lado, viendo cómo el espíritu se va, como si él lo estuviera viendo. Y al mismo tiempo mi gata, que estaba en el comedor también, los dos mirando exactamente al mismo lugar, cómo se iba, supuestamente por la puerta, el demonio que él tenía. Después de esa noche, yo me juré a mí mismo nunca más dudar de la existencia de Dios, porque yo creía fielmente en que él me había comandado ese trabajo. Dejé la iglesia cristiana por X motivos, pero no sigo, digamos, los pasos de la iglesia cristiana, pero sí creo en Dios. Y, bueno, esa es mi historia de cómo Dios me usó a mí para liberar a un endemoniado. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Misael y esta es mi historia. Yo soy electricista y estaba una obra en Loma de Zamora haciendo. Y todos los días pasaba la señora y me decía, ¿qué tal, buen hombre? Y me dejaba unos patelitos, a veces bizcochuelos, que ella me decía, este hago con un huevo. Y así ella me daba las recetas. Un día viene y me dice, mira a Misael, porque ella sabía mi nombre. Mira a Misael, yo te voy a dejar mi llave de las casas. Poder pasar y ver un problema eléctrico que tengo en la luz, en la cocina. Y yo le dije, sí señora, yo termino la obra tipo 5 de la tarde y voy para allá. Y mis compañeros siempre decían, yo no sé con quién voy a hablar, que te dará comida. Yo no te veo nunca con nadie. Y ese era el problema, que nadie me veía con esta señora. Bueno, llegó un viernes que pasé yo por la casa y que ella me había dejado las llaves. Y bueno, entré y fui a la cocina, miré, encontré el problema que ella estaba teniendo la luz y seguí el problema por el cableado. Y me dio para su dormitorio. Y cuando entré, estaba todo abandonado, así como sucio, telaraña, como que nunca nadie había entrado. Y la cocina no limpita la cocina. Y qué raro, dije, yo debe dormir en otro lado. Bueno, ¿será que yo se voy saliendo de la casa? Y había gente en la puerta, con el patrullero, todos me increpan, me dicen, ¿qué es lo que están haciendo ustedes aquí adentro? Y yo digo, mire, yo trabajo acá en la obra de acá al lado. Y la señora de acá me dio la llave para que le venga a ver un problema en la cocina, que ella me trajo el bizcochuelo de un huevo. Y yo, no, es imposible, si acá no vive nadie hace 30 años. No, le digo, si aquí tengo la llave. Miren, me dio la llave y todo a mí. Y casi voy y termino preso por esta señora y hacía 30 años que no vivía nadie en esa casa. Y no se podía entender por qué. Te juro que ahora te estoy contando y tengo toda la piel de galina. Bueno, esta ha sido mi historia, gente paranormal. Les mando un abrazo cordial. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Estoy con mi hijo, Ian. Quiero contar lo que me pasó una vez. Una vez cuando yo tenía la edad de Ian, que es mi hijo ahora, 8 años, viajando a la provincia de Tucumán, en la cual me he quedado a dormir a casa de mis primos. Y entonces fue ahí que me pasó por primera vez. Resulta que estábamos acostados durmiendo y en horas de la madrugada golpean la puerta de la casa de mi tío. Entonces, cuando golpean, sale mi tío, pregunta quién era, quién era, quién es, y no había nadie afuera. Se volvió a acostarse y seguimos durmiendo. En ese momento se escuchaban como ruidos de cadena arrastrando. El techo de la casa era de chapa. Arrastraban las cadenas por el techo, en el cual nos asustábamos y gritábamos mucho con mis primos. En eso se vuelve a escuchar otra vez el tum-tum de la puerta. Volvieron a golpear. En eso mi tío abre la puerta. Nosotros nos llamamos para mirar y había una persona atrás. Una persona tipo un vagabundo, alguien, una persona de la calle, que le dice, bueno, eran tipo 3 de la mañana, 3 y 10, 3 y cuarto. Señor, disculpe, no me da un vaso de agua, por favor. Tengo hambre, no tiene un pancito para comer. Mi tío le dice, sí, señor, ¿cómo que no? Entonces mi tío se va a parar la cocina, vuelve con el vaso de agua del pan, le da y atrás del hombre se está abajo. Él, un animal negro, peludo, con ojos rojos. Tenía una cadena en el cuello, cortada, con unos enlabones colgando. Aproximadamente un metro y medio, perro negro con muchos colmillos, tenía en la boca, eran todos colmillos, no tenía dientes. Y la persona esta le vuelve a pedir otro vaso de agua a mi tío, en el cual mi tío cuando lo va a buscar y vuelve, la persona ya se había ido. El perro había quedado. Tío lo ve al perro y quedó ahí. Cerró la puerta rápido y se acostó. Nos dijo que no había pasado nada, pero nos estábamos mirando todo. En ese momento fue cuando también se empezaron a escuchar ruidos arriba del techo de cadenas y esto y el otro. Bueno, fue una presencia, aparentemente, por lo que deducimos, del lobisón. Bueno, a partir de ese momento mi vida cambió. Siempre donde voy en una oscuridad, campo o algo, obtengo la presencia de ese animal. Me quedó grabado en la mente o siento que está siempre en lo oscuro, parado mirándome como me ha mirado esa noche. Me miraba. Ahora me he mudado a Pilar, un campo grande todo que costea el río y noche por noche siempre lo veo. Siempre está ahí parado mirándome con sus cadenas y sus colmillos. Yo no sé si me está cuidando o me está esperando, pero lo veo. Donde voy, lo veo. Es eso nomás lo que quería contar. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5 Super Noches de Martes. Estamos completamente en vivo en este 8 de marzo. Nos quedamos con vos hasta la medianoche. Para hablar en vivo, la palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp, 11-2784-1073. La palabra VIVO, dos puntos, le pones un título a tu historia al 11-2784-1073. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mira, te comento mi historia. Hace poco murió mi suegro. Tenía cáncer. Había caído internado porque tenía una gran inflamación en la ingle. Comenté al médico y yo le dije que tuve una visión. Yo sabía que el cáncer estaba más avanzado. Ellos, totalmente incrédulos, no creyeron, negaron la insistencia. Pero yo tenía razón. Por el momento pensé que era coincidencia o un poco de suerte, pero descubrí que no era así. Tengo visiones de gente que sufre enfermedades. Siempre acierto, lamentablemente. Mi cuñado ahora está sufriendo una infección, una enfermedad en la sangre. Yo hace poco le dije a mi señora, che, tu hermano va a sufrir algo en la sangre. Y así fue. Pero lo más fuerte que me pasó fue con personas y la pérdida de familiares maternos, abuelo y tío, pocos días de diferencia. Los dos por COVID. Yo predije todo antes de que viniera el virus. Estaba contento porque me había comprado un nuevo teléfono celular. Decido probar su cámara, sacándome una selfie con mis abuelos. Automáticamente me vino esa imagen. Mis abuelos, perdiéndolos. Se me caían las lágrimas. Estuve todo el día pensando qué pasaba en mi cabeza. En un momento pensé que era estrés, pero no lo era. Yo tenía razón. Pasé un año ya de su fallecimiento por culpa de este virus. Antes de fallecer mi tío, él se despidió de mí. Titilaban las luces del baño. Me miró y me dijo chau, Mati. Con una paz impresionante. Y mi abuelo se despidió de mi señora en un sueño, donde la abrazaba a ella y a mis hijos con fuerza. Esta historia es real y gracias por compartirla. Gracias a vos por estar ahí. Martes, 8 de marzo del 2022. Como cada martes, volvemos a abrir el consultorio con él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, conferencista y mucho más. Preguntas que llegan al 11 27 84 1073. El maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen martes. Pero muy buen martes, muy buenas noches. Y ante todo, para todas las mujeres, muy feliz Día Internacional de la Mujer. Sí señor, sí señor, se lo deseamos a todas las mujeres que estén escuchando ahora la radio, a todas, obviamente, pero a quienes estén ahora del otro lado, que lo reciban cálidamente. Bueno, nochecita de martes, nochecita de consultorio y muchas preguntas que fueron llegando y me imagino que vos, al venir de un fin de semana, también tenés el ida y vuelta con los alumnos, con la gente. Te pregunto yo primero, ¿cuál es, en este tiempo, en este tiempo extraño de pandemia, de conflicto bélico, cuál es la pregunta recurrente o qué es eso que vos ya sentís que, no sé si en este último tiempo o quizás ya hace mucho tiempo, hay una pregunta, una inquietud recurrente? Sí, la pregunta que más se presenta, más allá de quienes quieren averiguar si están afectados por alguna brujería, hechicería, magia negra, pero mucho más que eso hoy en día es, doctor Lacera, ¿de qué manera puedo vivir para bajar la ansiedad, la angustia? ¿De qué manera puedo hacer un poco más previsible mi vida? ¿De qué manera puedo volver a adueñarme de mi vida, tomar decisiones y que esas decisiones surjan? ¿Cómo puedo ir concretando mis deseos positivos de vida? Y es lógico que esta sea la pregunta de cada 189, porque, claro, vos lo dijiste bien, empezando por la pandemia, dos años atrás, uno se fue a dormir tranquilo un día, a la mañana despertó y le decían, pasa esto, no puede ir al trabajo, no puede encontrarse con sus seres queridos, no puede viajar, no... Bueno, la mente necesita un tiempo para entrenarse, para los cambios, y aquí los cambios vienen ocurriendo de una manera tan intensa, repentina, que o entrenás tu mente elástica y plástica, con lo que nosotros llamamos la combinación de la intuición con el pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo, o te entrenás en eso, o realmente quedás a un costado del camino, porque ya los mayores conocedores de la mente humana, pero desde hace milenios, siempre nos enseñaron que cuidado con lo que uno piensa, porque lo que uno piensa después se concreta. Entonces, si vos te pasás el día diciendo, che, qué desgracia, mirá lo que pasa, y a dónde iremos a parar, y ahora viene este nuevo problema, y no estaremos entrando en una tercera guerra mundial, bueno, estas son preguntas muy lindas, muy interesantes, pero si yo estoy rumiando eso todo el día, inequívocamente mi vida va a ser cada vez más desarmonía. Claro. Mientras que si tomo lo que va ocurriendo, y fíjate lo que digo, la intuición, de vuelta a dejar fluir esa voz interior que me habla, y eso lo combino con, no digo con cualquier tipo de pensamiento, pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo, bueno, estoy frente a este problema, esta dificultad, este imprevisto, muy bien, cuál es la parte positiva, y cuál es la parte creativa, a ver, qué puedo sacar yo de esto, bueno, esa es la manera de ir para adelante, en estos tiempos que son realmente difíciles, oscuros, pero que ponen a prueba el entrenamiento mental de cada uno de nosotros. Es Antonio Laceras, estamos en vivo en esta noche de martes, y vamos a abrir el consultorio, pero antes, cómo hacen para escribirte a vos, Antonio, cómo te escriben directamente. Directamente, yo los invito a que visiten mi página web, ahí está mi email, el teléfono, ahí están los cursos que estamos dando a distancia, los libros que les podemos mandar a su domicilio, las investigaciones que estamos haciendo, para comunicarse, ahí está todo para comunicarse conmigo, y saber qué es lo que estamos trabajando. www.antoniolaseras.com Visiten antoniolaseras.com y llámenme o escríbanme. Señoras y señores, abrimos el consultorio de Antonio Laceras. Suban el volumen, preguntas que van llegando al WhatsApp, 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal, abierto para todos ustedes. Primera pregunta del consultorio. Hola, Antonio, quería hacerte una consulta, quería saber, o sea, mirá, yo en el 2018 sufrí un ACV y un paro cardiorrespiratorio, los cuales me tuvieron que devolver, reanimar con desfibrilación. A partir de ese momento, o sea, escucho una voz, bueno, me estoy adelantando, me estoy adelantando. O sea, mientras que a mí me pasaba eso, que sentía el fuerte dolor en el pecho y sentía que me dormía, me vi a mí mismo, me vi a mí mismo, obvio, no sabía que era yo, o sea, no sabía que era yo, o sea, no, me veía yo, pero no era yo. Y que él me decía que hace 23 años que él venía aguantando todas las cosas que me pasaban a mí, las injusticias y todo eso, y nada, quería saber el por qué. Cada vez que me enojo o discuto con alguien, siento la voz, o sea, como que yo mismo me hablo, una voz más gruesa, que me dice, déjame salir, déjame salir. Y esos años a veces lo cruzo, o sea, lo veo, y me dice, el día que vos no estés más, yo voy a estar, voy a estar en tu cuerpo. Y la verdad, a veces me da miedo, me da miedo, la verdad, porque no sabría quién me podría explicar eso. Bueno, Antonio. Sí, son todas manifestaciones psicológicas, eso no es paranormal, psicológicas, que son frecuentes cuando se atraviesa una situación como la que describe de nuestro oyente. Él está atravesando un estado muy especial a raíz de toda esta situación psicosomática, porque lo que él describe son enfermedades físicas, enfermedades, padecimientos físicos, pero que tienen un origen psíquico. Y ahí está el psiquismo inconsciente, sea en sueños o en esas visiones, dando un mensaje, por ejemplo, hace 23 años que te estoy acompañando, claro, si yo pudiera conversar con nuestro oyente, le diría ¿qué edad tenemos? Tanto. ¿Qué pasó a los 23 años? Hace 23 años, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y vas a ver que indagando vamos a ir encontrando las claves de ese mensaje, ahí hay un mensaje, pero no es un mensaje paranormal, es un mensaje psicológico, ahí hay algo que el psiquismo profundo, el psiquismo inconsciente le está diciendo a nuestro oyente, che, presta atención a esto, tené en cuenta esto, acá hay algo, y eso es a lo que hay que prestar atención, ahí está la respuesta, ahí hay un mensaje, porque también hay que preguntarse, bueno, muy bien, tuve un ACV, tuve un paro, esto, ¿por qué le pasó eso? Claro. Porque eso es psicosomático, entonces a ver, ¿qué le estaba pasando? ¿qué ocurrió antes? Si hacemos esas indagaciones que son totalmente psicológicas, vamos a encontrar las respuestas. bien, ¿hay más preguntas? Bueno, a propósito de la historia que mandé, que no sé si va a salir al aire hoy o otro día o no sé, pero bueno, quería preguntarle al doctor que hay de cierto o si es mito que cuando dicen que una persona es muy muy religiosa que tiene mucha fe de esas personas que son muy aferradas a la fe, se la pasan orando y en oración y se sienten como que llevan a Dios adentro, si es cierto que las entidades son de molestar a ese tipo de personas muy creyentes que a los no creyentes porque bueno, me ha pasado que justamente en mis tiempos de mayor fe fue cuando tuve los episodios digamos paranormales que conté en otro audio. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, no sabemos cuáles son pero entendemos la pregunta igual, Antonio. La pregunta la entendemos y además tenemos la experiencia que han dejado escrita muchas personas pero estoy hablando de la época dos mil años atrás en que se iban a una gruta, se aislaban porque quiero dedicarme a orar a mi vida espiritual y todos ellos han dejado la historia de que en esa situación es cuando más tenían el ataque de entidades oscuras. Efectivamente, eso es verdad, tal como lo está diciendo nuestro oyente. Pero también esto tiene un motivo que es a ver, esa fe que decís que tenés, esa certeza que decís que tenés de que orando, de que poniendo toda tu energía en el creador, en el gran arquitecto del universo. A ver, es cierto porque yo te pruebo esto está en los evangelios y le pasó al maestro Jesús. Acuérdense en el desierto cómo es tentado. Así que, si a alguien como el maestro Jesús le pasó, cómo no le puede pasar a cualquier de nosotros humanos. Ahí te están tentando. A ver, ¿cuánto es tu fe? A ver, ¿cuál es tu certeza? O aflojas, o te entregás. Muy buen tema el que nos trajo nuestro oyente. Excelente, son preguntas que llegan al 11-27-84-1073 en esta noche de martes. Los invitamos a todos y a todas. 11-27-84-1073. A ver, ¿qué preguntan? Hola, Héctor. Mira, soy Hernán, tengo 43 años y quería contarte que sueño recurrentemente con que floto, con que voy como pegado al techo tratando de pasar de un ambiente a otro que me cuesta. Tengo que hacer mucha fuerza para poder pasar de un ambiente a otro y a veces me despierto sobresaltado como que me ahogo, como que si me quedo sin aire. No sé a qué se debe esto. Bueno, Antonio. Típicos mensajes que el psiquismo profundo, el psiquismo inconsciente le va dando, en este caso, al oyente. El tema de soñar que uno vuela, que uno puede manifestarse como si fuera Superman o a veces hay sueños donde la persona se angustia porque se cae. Todo esto tiene que ver con aspectos psicológicos. Yo le diría a nuestro oyente que pida una entrevista, una consulta psicológica con algún profesional que sea de su confianza y que analicen la interpretación de esto porque hay un mensaje ahí. Pero claro que no lo puedo explicar yo acá porque tendría que dialogar, conocer qué etapa de la vida está viviendo, qué le está pasando, hay una serie de consideraciones. Pero todos estos sueños tienen una explicación. Bien. Buenas noches. Una pregunta al doctor Laceras. ¿Qué pasa cuando uno se va a la atmósférica del cielo universal pasando las nudes esotéricas cuando uno hace blum, blum, blum? ¿Qué pasa doctor Laceras? Sí, todo lo que me acaba de pasar es una parte de un radioteatro, ¿no es cierto? Sí, no sé. O habían tomado una copita de más, tal vez cosas que pueden pasar a esta hora uno... No, yo voy a ser más indulgente que vos. Me parece que nuestro amigo, nuestro oyente es algún colega que escribe y dijo, y escribe y actúa y dijo, voy a hacer esta parte de mi obra. Bueno, lo felicitamos. Lo felicitamos. Lo felicitamos. Sí, porque además lo hace con la voz adecuada. Es más, esto debe tener otro motivo. Ay, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y si se están cumpliendo en estos días cien años de la primera versión de Drácula, del vampiro? Ah, vino con actin y todo. Exacto. Bueno, lo descubrimos, lo felicitamos, que siga actuando, trabajando, porque lo hace muy bien. Muy bien. Hola Héctor, buenas noches. Este es un mensaje, una consulta para el Doc Las Heras. Antonito, es por lo siguiente. Cuando falleció mi viejo, me pasó algo muy loco, que primero, a los días que mi viejo falleció, estaba mi mujer parada delante mío y veo como una mano que le acaricia la cabeza. Y a los dos días, exactos, yo, estábamos en pleno COVID. Voy al supermercado, solo, compro algunas cosas y compro unos regalos para mi hija, porque era el cumpleaños, era el único lugar donde no podía comprar algo. Fue al comienzo de COVID que estuvimos todos encerrados. Cuando estoy envolviendo ahí en el hipermercado este, estoy envolviendo el regalo, siento que alguien me apoya la mano en la espalda, me aprieta el hombro fuerte, pero tranquilo, me doy vuelta despacio, sí, imagínate con el barbijo, hacía frío. Estaba con una campera, me doy vuelta despacio para ver atrás, a ver quién era, si alguien me estaba tocando el hombro, si me conocía, qué sé yo. Y no tenía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Fue una mano cálida, no fue una mano, fue una mano de alguien conocido, de alguien, imagínate que estábamos con COVID, o sea, no, nadie te iba a venir a tocar el hombro, pero realmente fue así. Y no le encuentro explicación, por eso le quiero preguntar al doctor Antonio de la Cera, si puede ser que la gente que se va hacia el otro lado, si se quedan algunos días, porque después no volvió a pasar nunca más. Sí, mi viejo y mi vieja siempre contaban una anécdota, sí, paranormal, que mi viejo, su papá era el abuelo, o sea, cuando murió el abuelo, murió su padre. Y siempre contaban la anécdota que cuando se conocieron, mi viejo un día le dice, ¿me acompañás a ver a mi viejo? Y le dice, sí, y van al cementerio de la Chacarita, se ponen frente, justo frente a la tumba, su abuelo, su papá, y mi vieja dice que sintió una persona que le tocó así el pelo también y que fue algo calio, no algo así que te eriza la piel ni nada así, algo, alguien como que te toca así y vos te das vuelta y decís, ¿qué me tocó? O sea, alguien que te conoce, alguien cercano, es una sensación no de miedo ni de angustia ni nada, alguien calio que te conoce, que te toca el hombro y vos te sentís tranquilo. Esa es la pregunta para el doctor. Bueno, Antonio. Es así, es así y es muy importante, este comentario que hace nuestro oyente porque, claro, que cuando estos seres queridos desencarnan, los que quedamos sufriendo somos nosotros y en más de una oportunidad al advertir ese sufrimiento nuestro se manifiestan y se manifiestan tal como lo dice nuestro oyente, dándonos una muestra de calidez, de compañía, de afecto. en el único lugar donde, o en los únicos lugares donde las entidades desencarnadas atacan, hacen daño, es en las novelas y en las películas de ficción. Las historias reales que hemos podido comprobar son tal como las dice nuestro oyente. Y luego él dice, pero no volvió a suceder, no, porque ya está, ya está, ya en ese momento te tranquilicé, di muestra de mi presencia, el que está sufriendo sos vos porque yo pasé un mejor estadio que es ese trascendente donde no necesito el cuerpo para manifestarme. Es la inmortalidad. El oyente hacía referencia también a si esto puede ser en los primeros días posterior a la muerte de la persona y digo, y te preguntaba, puede ser que se queden unos días, te dijo, y yo te pregunto lo mismo, ¿es así, digamos, es en los primeros días posterior a desencarnar? Esas son hipótesis. Por ejemplo, hay un libro hindú muy importante, el Bardotodol, que da todo un recorrido y dice que el espíritu, el alma, como lo quieras llamar, del desencarnado, pasa una cantidad de días todavía en este plano y que después recién pasa a ese otro plano superior. Pero, esas son todas hipótesis. ¿Por qué? Porque también tenemos historias que hemos podido comprobar, por eso digo historias, hechos comprobados, de personas que han podido entrar en relación con un desencarnado años después de haber desencarnado el ser querido, en un momento difícil, en un momento que necesitaban una respuesta, en un momento que tenían un interrogante que solo el desencarnado conocía y resulta que se manifiesta y trae la respuesta. nunca agresión, trae la respuesta, trae la solución, trae el alivio. Estamos en vivo y vos podés preguntar al 11-27-84-1073. Sí, buenas noches, Héctor. Una consulta. Me estoy mudando. Creemos que hay una entidad o algo parecido en la casa de donde nos vamos. ¿Cómo lo hacemos para asegurarnos si es posible de que la entidad no venga con nosotros? Gracias, es un programa espectacular. Chao. Bueno, la pregunta es la que se hace mucha gente que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, me mudo porque ya no puedo estar más en esta casa, pasa de todo, evidentemente hay algo, pero che, no se va a pegar esto y no me lo llevo al lugar nuevo, ¿no? Digo, esto es un poco lo que te preguntaba. Y para asegurarse eso, en la nueva casa hay que poner un talismán amuleto para la casa. Talismán para que energía se vitalice y amuleto para que descargue toda energía negativa desharmonizante como esta que estamos señalando, un elemento de protección. Esto, hasta hace algunos siglos, con distintos nombres, yo uso el talismán amuleto porque es la designación que usa la alta magia blanca, pero con otros nombres, esto era muy frecuente, ninguna persona se mudaba a un nuevo lugar sin al parecer hacer esta ceremonia ritual de imponer el talismán amuleto o con otros nombres en el lugar. Luego, todo eso se perdió, pero es muy bueno lo que dicen nuestros oyentes porque yo me mudo, pero, ¿y qué me estoy llevando? Claro. ¿Qué entidades? Es que, bueno, se usa esa técnica y eso armoniza el lugar definitivamente. Te agrego una pregunta que tiene que ver con el tema. Es, cuando uno se muda a un lugar que le toca estrenarlo, digamos, ¿no? Un departamento nuevo, un edificio que se construyó, que quizá la persona compró de pozo, se entiende, Que no tiene historia el lugar, ¿no? Que no tiene historia. Ahí es como más fácil de quedarse tranquilo que no va a haber nada extraño o puede pasar igual. Correctión. A ver. Corrección. No tiene historia ese nuevo edificio. Pero vos dijiste no tiene historia el lugar. No, el lugar tiene historia. Claro. Porque demolieron un edificio y ¿qué había pasado en ese otro edificio? ¿Qué puede haber enterrado? ¿Qué energías pueden haber quedado impregnadas? O sea, acá lo único que podemos garantizar es que hay un nuevo edificio, pero el edificio está puesto en un lugar, en un terreno que si no se hizo la armonización necesaria, las energías negativas que hubiera habido en el viejo edificio quedan ahí, ¿eh? Claro. Bueno. Pero es muy importante tu pregunta porque suele ocurrir eso. La gente dice, no, pero si yo me voy a un lugar nuevo, sí, el edificio es nuevo, está a estrenar y lo felicito. Pero, ¿sobre qué fue construido? Claro. Ah, bueno, yo no sé esas cosas. Bueno, empieza a prevenirse. Claro. Te hago una más que tiene que ver todo con el tema de los espacios físicos, porque también en el programa y la gente que nos escucha seguro vive algo similar, los que sobre todo viven en casas que tienen mucha historia y que tal vez de esa historia conocen gran parte de la historia porque fue la casa del padre y el abuelo. y te pregunto puntualmente por los velatorios que se hacían en casa, ¿no? Que en habitaciones se veló al bisabuelo, al abuelo, al padre y que las personas que viven en esas casas, casonas, o incluso aquel al que le toca o el que elige ir a vivir a la casa que heredó de un familiar fallecido, ¿no? Digo, ¿se recomienda hacer una limpieza aunque uno no perciba nada extraño en esos lugares físicos donde, vuelvo a ponerte el ejemplo, se veló a tanta gente o donde falleció alguien, aunque sea un familiar? Digo, ¿es recomendable o mientras uno no perciba nada negativo no pasa nada? Lo primero que hay que plantearse antes de si le hicieron el velatorio ahí es si murió el lugar de qué manera. Las muertes violentas, esto está demostrado de antiguo en el esoterismo, las muertes violentas impregnan el lugar de una energía desarmonizante. Entonces, si ha habido una muerte violenta, sí, conviene armonizar el lugar. Ahora, si lo que ha ocurrido es algo que era tradicionalísimo hasta hace unas décadas, que es que la persona fallecía en el lugar, en el sanatorio, y en el hospital, pero era velada en casa, eso, la verdad, no genera ninguna negatividad, ninguna desarmonía, no hay ninguna situación de violencia. Si alguien dice, pero quisiera estar más seguro, lo que yo les digo siempre, sahumar con incienso en grano, mirra en grano, sobre carbón encendido. Si alguien tiene una duda en ese sentido, eso es lo mejor. Y si me dicen, ¿cuándo? Un martes y un viernes. Ahora, si se trata de un lugar donde desencarnó de manera violenta a alguien, ahí sientan o no sientan cosas raras, yo les indicaría armonicen el sitio, eso ya requiere otras ceremonias y rituales, porque ha quedado impregnada la violencia de esa muerte a través de una situación que diríamos no fue una muerte natural. Se estrelló, lo mataron, se cayó y se rompió la cabeza, bueno, todo eso sí es muerte violenta y queda impregnado en el lugar. Es Antonio Laseras, para vos que recién prendés la radio, te encontrás con la pop, estás haciendo zapping y aprovechalo para hacer la pregunta a 11 27 84 1073. ¿Cómo va Héctor? Te habla Orlando, yo soy de corriente, pero actualmente vivo en Buenos Aires, me vine en 2011 por el tema de trabajo. Bueno, quería hacer una consulta para el doctor Laseras, mirá, una noche estaba en mi casa allá en corriente, eran las 12 de la noche, ya me estaba por acostado a dormir, escucho la ventana porque mi pieza daba a la calle, viste, bueno, me golpean la ventana, le ponen quién es, me dice, era un amigo, bueno, la agua entra por la ventana, estaba por prender un cigarrillo y le digo, ¿qué estás por hacer? ¿No me fumé cigarrillo? Y me dice, no, le digo, vamos afuera porque mi vieja se va a levantar y me va a sacar cagando a mí, le digo. Bueno, salimos afuera y empezamos a escuchar un silbido, un silbido muy agudo, viste, como a lo lejos, pero se escuchaba bien. Entonces le digo, mi amigo, vamos para la esquina, le digo, están todos los pibes y no, no hay nadie, me dice, porque yo recién vengo de ahí y no hay nadie. La cuestión que se seguía escuchando el silbido, entonces le digo, están en la esquina, le digo, vamos, no hay nadie, me dice. Yo recién vengo de ahí y no hay nadie y le digo, capaz que se le van afuera ahora, le digo, pero vamos, mira, bueno, vamos, nos fuimos, de mi casa a la esquina son cuatro casas. Bueno, llegamos a la esquina y de un costado había un jardín botánico enorme, gigante y había una figura blanca, una sombra blanca, no sé, no sé cómo explicarte, pero era un algo blanco en el medio del campo y era eso lo que estaba silbando. Te juro que con mi amigo Héctor corrimos para mi casa, como te dije, de mi casa a la esquina son cuatro casas, pero se me hicieron kilómetros y kilómetros. Esa es mi historia y éxito, gracias. Gracias, querido Antonio. Una buena técnica para batir el récord de carrera. Ahí está, pero muy bien relatado por nuestro oyente que lo ha vivido, no es que se lo han contado, lo ha vivido, lo ha vivenciado, sintió lo que nos comentó que sentía. Es la antigua y tradicional historia de la luz mala, del alma en pena. Bueno, esas entidades existen y se manifiestan, sobre todo en los lugares más descampados, más deshabitados. Se dan en las ciudades también, pero es menos frecuente. Esas presencias existen, las conocemos desde la más remota antigüedad, se atribuyeron a que eran divinidades, que eran demonios, que eran... Bueno, son entidades que nos acompañan acá en el planeta Tierra. además de los pájaros, de los animales, los vegetales y nosotros, están estas entidades, que tal como dice nuestro oyente, él se asustó, pero la verdad que la entidad no lo molestó, se asustó él por lo desconocido, por el sonido que emitía, que lo puso en prevención, pero no hubo ataque ni nada, ahí estaba la entidad, lo más tranquila, vaya a saber, haciendo que existen y es bueno que tomemos conciencia que existen para no preocuparnos, no asustarnos, es algo tan natural como ah, bueno, era una lechuza que estaba ahí en el árbol de la noche, bueno, nada más. Es Antonio Lacera, son preguntas que ustedes hacen al 11 27 84 1073. Hola Héctor, soy Nico de Padua, no sé si vale contar sueños también, pero fue muy raro, una vez me pasó que el papá de un amigo súper querido también, los sueños estábamos como en una especie como si fuera el taller donde laburábamos y como una casa media rara, qué sé yo, y yo como que de repente estaba con él y me rescato, le digo, pero Dani, si vos te moriste, le digo, ¿qué haces acá? le digo, y de repente me sonríe y me veo como que tenía como una aurora atrás, muy raro. Antonio. Bueno, justamente lo que decimos siempre, estos sueños sueños tienen una simbología, tienen algún mensaje, pero para poder interpretarlos necesitamos conocer más datos de nuestro oyente, qué le estaba pasando en ese momento, qué estaba atravesando, qué situaciones, eso nos va a dar elementos para poder hacer una interpretación correcta del sueño. bien, sí, siempre lo decimos y obviamente ustedes que nos están escuchando saben que además tampoco estamos en, no tienen la posibilidad Antonio de repreguntarles, porque eso sería otro cantar, ¿no Antonio? Claro, claro, si podemos dialogar un buen rato, van a ver que le encontramos enseguida el mensaje que tiene el sueño. Claro, este es el último de hoy y ya te anticipo que va a hablar de San la Muerte, una figura de la que en este programa, que no te digo todos los días, pero cada tres, cuatro episodios hay alguien que hace una referencia a San la Muerte, vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, buenas noches, es una pregunta para el señor, las heras, yo quiero saber por qué me vienen pasando muchas cosas raras que no le pasan a las personas normales, no sé, si las tuviera que contar o enumerar serían infinitas, pero bueno, entre esas cosas que tenía para que hiciera sueño, que veía una entidad en la esquina en mi cuarto, pero va a ser lo siguiente, cuando yo era niña le había pedido de San la Muerte cosas y le prometí una cañita de oro que obviamente no le pude cumplir, pero le pedí con mucha fuerza igual cosas positivas, no sé, por ejemplo, que mis padres no se peleaban porque se peleaban mucho, estuve en una infancia muy complicada y bueno, quiero saber si tal vez todas las cosas malas que me están pasando tienen que ver con eso que me pasó con respecto a San la Muerte. Bueno, gracias, los escucho todas las noches y la verdad que son una hermosa compañía. Gracias, Antonio. y yo pienso que no, que no tiene nada que ver porque todas estas entidades como el caso de San la Muerte, estaba recordando porque tuve una alumna que escribió, es inédita, pero escribió toda una tesis sobre San la Muerte, así que conozco bien el tema. no hay que plantearlo en términos de como no cumplí entonces acá me está azotando, maltratando, haciéndome que sufra. No, porque la entidad, en este caso que simboliza San la Muerte, la fuerza energética que simboliza San la Muerte, conoce que nuestra oyente lo intentó y que no pudo cumplir esa promesa, pero que el intento lo hizo, que hizo su mayor esfuerzo. Entonces es como si lo hubiera hecho. Ahora, habrá que preguntarse a qué le llama ella, me han ido mal las cosas, tendríamos que tener algún ejemplo para poder responder a ver por qué pasa eso. Pero no le echemos el fardo a San la Muerte. Señoras y señores, el consultorio de Antonio Laceras. El próximo viernes volvemos en vivo y ya podemos adelantar que la semana que viene, el próximo martes, no va a haber consultorio, pero sí va a estar Antonio Laceras con nosotros en una charla en vivo en el estudio de pop con Sergio Maravilla Martínez. Antonio. ¡Qué trío que vamos a resultar! Vos, Héctor, Maravilla y yo, tenemos mucho para conversar. Va a estar bueno eso, va a estar bueno. Sí, porque además Maravilla Martínez es el ejemplo, yo se lo he dicho a él, vos sabés, porque estábamos conversando los tres, es el ejemplo cabal de la persona que entendió la base de lo que llamamos el poder mental. Es yo soy, yo puedo, pero para que yo sea, yo tengo que poder. No me importa que me vengan a hablar de la edad, ya no estás para esto. Bueno, a ver, a ver si no estás. Este es el poder mental. Cuando uno mentalmente decreta algo, pero en realidad está convencido, no lo digo, sí, pero bueno, pero yo lo dije, pero no, no, estoy convencido, tengo el plan, la planificación, lo logro. Y Maravilla es el ejemplo siguiente de esto. Eso será la semana que viene, pero el viernes igual tenemos consultorio como siempre, Antonio. Exactamente, el viernes tenemos consultorio como siempre, sí, 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 así que quedamos a la expectativa de los llamados mensajes y todo lo que los oyentes les interese que podamos responder. ¿Y cómo hacen para seguirte a vos? Bueno, voy a volver a recordarles primero mi página web. Ahí están cantidad de detalles, entran en mi página web, arriba a la derecha están todo, Instagram, Facebook, Twitter, todo para que me sigan, YouTube, el teléfono del instituto, mi email, las investigaciones, hacemos los cursos, los libros, todo eso está en antoniolaceras.com, antoniolaceras.com. Como hoy estuvimos hablando de talimanes amuletos, de situaciones que requieren una consulta personal, a los que les parezca que lo que necesitan es una consulta personal conmigo, una armonización con alguien de mi equipo, que le hagamos un talismán amuleto, bueno, hagamos algo más directo, escriban directamente a mi WhatsApp, mi WhatsApp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Laceras en vivo con nosotros, Antonio, que tengas una super semana, nos escuchamos el viernes. Lo mismo, exactamente, nos escuchamos el viernes, luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras en vivo en la noche de la Pop, quédense con nosotros, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp 11 27 84 10 73 en la palabra vivo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1 0 73 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101 5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101 5 llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio, dale en Twitter, escribí, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, en este supermártes 8 de marzo del 2022, numeral de 20 a 24 Pop Radio, cuando termina la historia, quiero tus comentarios en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, suban el volumen, historia central retro, en el aire, esta es la historia real de sueño lúcido y muerte, un sueño lúcido, es un sueño que se caracteriza porque el soñante, es consciente de estar soñando, se puede dar espontáneamente, o ser inducido mediante prácticas y ejercicios, la capacidad de reconocer y controlar los estados oníricos, se menciona en textos budistas del siglo VII, en Occidente, se ha estudiado el fenómeno, en condiciones de laboratorio, desde finales de los años 70, Contada en primera persona, me es muy difícil contar mi propia historia sin emocionarme, voy a intentar relatarles mi pesadilla, porque lo mío, no es un sueño lúcido, es una pesadilla consciente, leí mucho sobre sueños lúcidos en la década del 90, me había vuelto una especialista, podía pasar horas en la biblioteca nacional o en la del congreso, leyendo libros de psicología y experimentos oníricos, y la curiosidad, no vino por los libros, exactamente al revés, llegué a los libros, después de vivir sueños lúcidos, durante toda mi adolescencia, siempre eran parecidos, estaba en medio de un sueño, que creía real, hasta que en determinado momento, me miraba en el espejo, y si bien reconocía mi cara, alguna facción de mi rostro no era mía, o me veía con cejas más tupidas, o una nariz diferente, sin contar la infinidad de veces que en mi sueño, al mirarme en el espejo, veía como se me despegaban las paletas y los dientes delanteros, como si fueran de papel, y podía sentir sangre espesa y caliente, saliendo de mi boca y enchastrando el lavatorio, y seguía mirándome al espejo, y todos los dientes se me caían, la desesperación, era angustiante, pero en esos momentos, podía darme cuenta que se trataba de un sueño, y entonces, empezaba otra aventura, desafiar a esa pesadilla, el procedimiento era siempre el mismo, pararme bien erguido, y gritar bien fuerte, esto es un sueño, nada es real, a partir de ese momento, una tensa calma me invadía, sabía que nada malo podía pasarme, pero también, era cierto que con gran incomodidad y nerviosismo, esperaba que algo horrible me ocurriera en el sueño, y siempre pasaba, desde el momento en que yo desafiaba el sueño, ocurría siempre la misma secuencia, yo sabía que había alguien más en el lugar del sueño, podía estar soñando en mi casa, en el medio del campo, o en cualquier escenario, pero desde el momento en que yo me daba cuenta que era un sueño, y lo desafiaba, empezaba a sentir esos sonidos guturales que impresionan, eran quejidos, de dolor, y entonces, solo tenía que seguir el sonido de esos quejidos para encontrarlo, era un hombre de espaldas, en una silla de ruedas, antigua, oxidada, con las cubiertas pinchadas, siempre estaba de espaldas, una vez, lo soñé en el living de mi casa, otra vez en la cabaña, en el medio del campo, pero siempre lo veía de espaldas, a medida que me acercaba, los quejidos eran más fuertes, pero en el momento en el que ella estaba cerca, y extendía mi mano para tocar su hombro, y dar vuelta a la silla de ruedas para ver su rostro, entraba en escena a él, él, era un hombre, no era tan alto, de hecho realmente no era intimidante, si misterioso, estaba completamente vestido de negro, con capucha, como un monje, caminaba un poco encorvado, lo que dificultaba poder ver su rostro completo, solo se asomaba la nariz, y podía darme cuenta que era anciano, pero caminaba muy rápido, se acercaba a mí, y me clavaba un puñal en el medio del pecho, siempre era igual, el hombre en la silla de ruedas de espaldas, el monje negro que venía rápidamente, y me clavaba el puñal, y en ese momento me despertaba, sudado, angustiado, desesperado, hasta que empezaron a ocurrir cosas que fueron sobrenaturales, en uno de los sueños, estaba en mi living, atado a una silla, de pronto, veo entrar a mi tío, el hermano de mi padre, que se sienta a mirar televisión, en el sillón, de fondo estaba el hombre de la silla de ruedas, de espaldas a mí, mirando a un rincón, como si estuviera en penitencia, en un momento, entra a escena el monje negro, que se para detrás de mi tío, y le corta la cabeza, en ese momento grité con todas mis fuerzas, y el monje negro se dio vuelta, y me miró a los ojos, señalándome, como si yo fuera el próximo, me desperté muy angustiado, esa misma tarde, mi tío, tenía un accidente de tránsito, chocó en la ruta con un camión, y adivinen qué, murió decapitado, otra noche, volví a soñar que entraba a una cabaña, en medio del campo, una tarde fría y gris, dentro de la cabaña, estaba mi hermano, pero él no me veía, él, estaba sentado, fumando una vano, miré por la ventana, y a lo lejos, de espaldas a la cabaña, y frente a un robusto árbol, estaba el hombre de la silla de ruedas, lo que me indicaba, que ya estaría por llegar el monje negro, fue en ese momento, que del suelo, emergió una nube negra, formando la figura del monje, que no dudó un instante, y le arrancó el corazón a mi hermano, hundió su mano en su pecho, como si fuera de papel, inmediatamente me desperté, y lo primero que hice, fue llamar a mi hermano, que no me respondía, a media mañana, lo encontraron muerto en su cama, había sufrido un infarto, lo supe, había una oscura conexión, entre mis sueños lúcidos, y esas desgracias, ya no quería dormir, no quería soñar, hasta que una noche, en medio de mi pesadilla, también en el living de mi casa, mi madre sentada en el sillón, el hombre de la silla de ruedas de espaldas, en un rincón, y el monje negro que no aparecía, en un instante, no te quede detrás de mí, alguien me tocaba el hombro, el monje negro me paralizó, se acercó a mi madre, y le partió la cabeza con un hacha, se me revolvían las tripas de dolor, pero faltaba algo más, para que el terror me invadiera, el monje, se sacó la capucha, se dio vuelta, y era yo, el monje era yo mismo, tenía mi rostro, me desperté, si el monje era yo, yo iba a matar a mi madre, la profecía iba a cumplirse, no podía ser, antes de matar a mi madre, me suicidaría, así que fui a buscar mi revólver, tenía aportación, dejé escritas varias cartas, me senté en el sillón del living, pero en la vida real, apoyé el revólver, debajo de mi mentón, y disparé, algo salió mal, porque no morí, desperté varias semanas después, en una cama de hospital, el disparo salió mal, y me había volado media cara, no tenía mandíbula, ni lengua, tampoco nariz, y estaba ciego, porque me habían estallado los ojos, solo escuchaba del oído izquierdo, no caminé nunca más, desde entonces, estoy en silla de ruedas, ahora entienden no, el hombre de la silla de ruedas de mis sueños, era yo mismo, paradojas de la vida, hoy, trato de dormir todo el tiempo que pueda, en mis sueños camino y veo, ya no está el monje negro, ni me veo en silla de ruedas, eso sí, trato de no darme cuenta que estoy soñando, porque ahora, mi vida real, es la verdadera pesadilla, no está el monje. La noche es el momento ideal para historias como estas La Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla por teléfono? Hola Héctor, soy Diego de Pilar ¿Diego? Sí Bienvenido Diego, te escuchamos Bueno Héctor, esto me pasó para unos 10, 15 años Yo vivo en un barrio cerrado Estaba saliendo, digamos, de la guardia hasta la ruta y unas cuadras Salgo de la guardia, camino esas cuadras hasta la ruta Cuando salgo, me encuentro del otro lado Que cruza una persona toda ensangrentada Me dice que se había peleado con un compañero Que dice yo Me vuelvo a su estado de la guardia Hago llamar a la policía Y cuando el patrullero aparece Yo estoy esperando la garita al colectivo Le digo por dónde agarró Y me dice, mirá, recorrimos toda la zona Y no encontramos a nadie Y había sido 5 minutos que había estado yo ahí Y nunca lo encontraron a la persona Mmm, qué bárbaro, eh Qué bárbaro Hasta el día de hoy me lo acuerdo Todo ensangrentado Qué locura, che Gracias por contarlo, loco De nada, Héctor, muy bueno el programa Le mando un gran abrazo Chau, chau Estamos en vivo Estaba se ve que en la calle, eh Para hablar en vivo Y aprovechar estos últimos minutitos Del martes, 8 de marzo Ya lo saben En la palabra vivo Al 11 2784 1073 Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Mandala al WhatsApp paranormal 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Un gusto ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Mariano ¿Qué tal Mariano? Soy acá de Burlingham Bienvenido Te escuchamos Muchas gracias Hace mucho Te escuchamos en el trabajo Bueno Tengo un montón de cosas Para contarte Tanto personales Como de familia Pero Te llamé en particular Porque Nosotros Fabricamos muebles Y por eso Bueno Conocemos mucha gente Y Conocí una chica No puedo dar el nombre Que tiene un cargo importante En lo que es PAMI Esta mujer Me cuenta Que Le pregunto yo De curiosidad Como está en el rubro De la salud Si veía cosas Y me dice que sí Que no solamente Ve En los hospitales Sino que también Ve en su casa O sea Todo el tiempo Ve cosas En las personas Donde va a laburar Y yo Al principio Me la quedo mirando Y la escuchaba Atentamente Me dice No Porque yo de chica Jugué Todo lo que son Los juegos Oscuros Digamos Juego de la copa Juego de la mesa Ouija Todas esas cosas Y se ve que le quedó Algo de eso Y de Tres Cuatro historias Es más Yo le recomendé Che ¿Por qué no? Le recomiendo la radio Y le digo ¿Por qué no No llamás a Rosy Para contarlo Lo que vos Me estás diciendo? No, no Está bien No me animo Bueno Una vuelta Me cuenta Esa era Estaba encargada De El cuidado De abuelos En situación De esquizofrenia ¿No? Y a las dos Tres de la mañana Una mujer Normal O sea Una abuela Que era genial Según lo que me cuenta Que era Dulce de leche Empieza a gritar Desafuradamente Y empieza a decir La tengo que matar La tengo que matar La tengo que matar Estaba ella Y el personal De seguridad Sube Los ocho O sea Hasta el octavo piso Y la tenía Con un cuchillo A la compañera Estamos hablando De una abuela De ochenta años Y la otra Que era Noventa y algo No quiero mentir No me acuerdo Pero sí Personas muy grandes Y dice ¿No ves? La tengo que matar La tengo que matar Y ella le pregunta ¿Pero ¿Por qué la tenés que matar? No, porque ella es mala Es mala Es mala Es mala Entonces me dice Que según lo que le enseñan Medicina Nunca le tiene que dar La espalda A la persona En esa situación Siempre tiene que estar De frente Y pegada Contra la pared Bueno La tranquiliza Y le dice La trata de tranquilizar Pero ¿Quién te dice Que la tenés que matar? Él Es un ángel negro Que me dice Que la tengo que matar ¿Pero qué es? Es un demonio Le dice ¿No ves la sangre Por las paredes? No No las veo Pero la tengo que matar Le dice Y le repetía lo mismo Y le dice Bueno Vamos a rezar Yo soy muy católica Vamos a rezar Y si el diablo está Dios también puede estar Le dice Entonces vamos a llamarlo a Dios Hace eso La tranquiliza Y de repente O sea La saca La puede tranquilizar Le saca el cuchillo Porque la había agarrado Con un cuchillo La saca el cuchillo Según su Y si Yo la escuchaba Atentamente Le saca el cuchillo Y Y la hace salir A la otra A la otra mujer Y dispersa A los demás pacientes Porque si no Es como que le agarra Una histeria Colectiva Digamos Según lo que me explicaba Ella como profesional Y agarré Cuando estaba hablando Con ella Porque se tiene que quedar En el cuarto Se cierra Y le dice Está en el ropero Le dice Y ella empezó A escucharlo Que estaba en el ropero Algo Dice Y ahí salió Y está atrás tuyo Y esta mujer me dice Mariano Me dice No quise darme vuelta Yo sabía Que estaba atrás mío Y a esta mujer La derivaron A un loquero Y mientras esta mujer Se iba Y lo que le quedó De cargo de conciencia A esta señora Es que Le decía La llamaba por su nombre Y le decía Vos lo viste Yo no estoy loca Por favor No firmes No pidas el traslado Porque yo no estoy loca Le decía Y ella me confiesa a mí Que Había visto A ese Ángel oscuro Que esta mujer Le dijo Pero que No Es como una carga Que le quedó Por haber Mandado a esta mujer A un loquero Sabiendo De que Realmente había Un espíritu Malo Terrible Eche la historia Que contas Gracias por estar Con nosotros No No por favor Un saludo A la audiencia Y bueno Después te estaré Mandando mensajes De mis historias Personales Un abrazo grande Un abrazo Sigo Chau Chau Son los últimos Minutitos Antes de llegar A las 12 de la noche Gracias por estar Con nosotros Para hablar en vivo Vivo Al 11 27 84 1 0 7 3 Dale que nos vamos Héctor Mi nombre es Claudio Soy personal de seguridad Te quería contar Que hace un mes Me reubicaron A un servicio De Ciudadela Una fábrica Porque falleció El vigilador Que estaba acá Y lo anormal Es que durante la noche El portón mecánico De la fábrica Se abre Y se cierra solo Siendo que el control Del portón Lo tengo colgado En el cuello Y las cámaras Del monitor Progresivamente Se ponen negras Y se ven como Partículas flotan En el ambiente Cuando vuelve La imagen La historia Es Real 11 27 84 1 0 7 3 Héctor Soy Griselda Desde los 7 años Tuve presentimientos Los sueños Veía sombras Y hablaba con duendes Por la noche A medida que crecí Se fue calmando Pero desde hace 5 años Volví a ver sombras Fuera y dentro De mi casa Ahora Se suman pesadillas Tan horribles Que no quiero recordarlas Si algún día me animo Llamo Para contar más cosas En detalle Pero siento que si lo hago Ellos van a venir Por mis hijos Mi historia es Real Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sergio Sergio, bienvenido Te escuchamos ¿Qué tal? Sí, cuento ahora Sí, dale Adelante Estás en el aire Ah, bueno, bueno, bueno Te cuento En esta hora justo Veníamos con mi novia En el auto Escuchamos la pop Y bueno Le dijimos Vamos a llamar Te cuento Íbamos una vez En Luján Cerca de la basílica Caminando Los dos juntos De la mano Vimos una sombra atrás Como una persona Que quería pasar Entre medio El nuestro Entonces Nada Nos separamos la mano Como para dejar Pasar esta supuesta persona Y una vez que nos separamos No había nadie Encima era un viernes Que había mucha gente Y nos pareció extraño Porque Los dos estábamos O sea Conscientes De que vimos la sombra Y esa sombra Nunca Esa persona Nunca existió Claro Entonces en una sombra Como que quería pasar Así que bueno Dejamos pasar Nos volvimos a dar la mano Bueno Es una anécdota Toda la noche Porque habíamos salido A cenar Y hablar sobre lo mismo Así que quería compartir Eso nos pareció Bastante Bastante Loco Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Hasta luego Y gracias por escucharnos A todos Muchas gracias Y a todas Si te llaman De Ibope Ya sabes De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Yo escucho la Pop 101.5 Eso tenés que responder Te van a llamar en estos días Seguro te llaman Escucho Radio a la noche De 8 de la noche A 12 de la noche Yo escucho la Pop 101.5 Con esta historia Salimos Salimos Del clima paranormal Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Dale Esto Elaburá Llegamos a las 12 Don Chupapito Bueno, bueno, bueno Hola Héctor Hola chiquis Llegamos a las 12 Te vengo escuchando Desde que comencé a trabajar Excelente loco Un abrazo Un abrazo para todos Quien llegó a las 12 de la noche En toda la Argentina En este martes 8 de marzo Día de la mujer Quien llegó a las 12 de la noche Por favor Hola Paranormal Saludos Marce Hola chiquis Uy que quilombo Excelente loco 1127841073 Al WhatsApp paranormal Videos o audio Héctor yo llegué a las 12 de la noche Con vos 1127841073 Hola 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 Sigamos a las 12 Vamos loco Vamos con otra noche Paranormal Arriba guacho Héctor Llegamos a las 12 Perfecto Mirá los de Iope A mí no me llaman Ya te van a llamar Estoy esperando Lo que más estoy esperando Es la fonoterapia No me chamulles Héctor Escuchame Ahora Esta semana viene el rating Si el rating viene para arriba A medida que lleguemos Al tercer puesto Segundo puesto Primer puesto Vuelve la fonoterapia Vuelve la fonoterapia en vivo En la noche paranormal Haremos una noche de fonoterapia Y cuatro noches paranormales Pero eso depende de vos Loco Cuando Tenés que escucharnos Tenés que contarle a toda tu gente Que está la noche pop Que está la noche paranormal Tenés que ayudarnos Con la fotito del whatsapp Te metés en el whatsapp paranormal El 11 27 84 10 73 Vas al perfil A la fotito de perfil De nuestro whatsapp paranormal Del 11 27 84 10 73 Tocá la foto ampliala Hacele una captura de pantalla La foto de perfil de nuestro whatsapp Y ponela de estado en tu whatsapp Para que todos tus seguidores Vean que estás escuchando la pop Pero hacelo No te cuelgues Escuchándome acá todos los días Diciéndolo y no lo haces Tenés que hacerlo Poné la foto de perfil Del whatsapp paranormal Como estado en tu whatsapp Y si te copas un poco más La reenvías a tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Y les pedís a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto a sus contactos Fabián de San Miguel Llegué a las 12 Chau Fabi querido Dale Héctor Llegué a las 12 Dale que nos vamos Llegué a las 12 Vamos Juan de Rosario Vamos guachi Hola Héctor Soy Leandro de la Luz Y de Atriz Llegamos a las 12 Excelente Hola Héctor Buenas noches Andrés de Lonchans Muy buena la historia central Muy interesante No me perdí un detalle Gracias Muy bien guacho Héctor Llegué a las 12 Mauro de Citibel Chabón Pasame el mensaje Porque te voy a mandar A la bruja Que te eche la maldición Del cometripa Así que Mucho cuidado Para normal Hola Héctor Buenas noches Lorena de Temperley Acá hasta las 12 Saludos Lore Besito Hola Héctor Sigamos a las 12 Alejandro Acá en Roquete Descargando Saludos Me siguen en Instagram Tengo la tilde azul En mi cuenta está verificada Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram Ahora y poneme Un mensajito privado Héctor Yo te sigo desde hoy Casi a las 12 de la noche Del martes 8 de marzo Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Dale Estoy andando San Miguel Llegamos a las 12 Héctor Paranormal Dale que nos vamos Hola Héctor ¿Qué onda? Somos Fer y Miri De San Antonio de Padua Y estamos cagando De las patas Llegamos a las 12 Contigo Excelente loco La noche Paranormal 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 Buenas noches Héctor ¿Qué onda? Soy Roque ¿Qué haces Roquito? Y ahí te mandé un audio Sí Relatándote una historia que tuve Bueno, buenas noches Y vamos a llegar hasta las 12 Chao, chao, chao Héctor Leandro de la luz Y de actriz Llegamos a las 12 Héctor Saludos loco Estamos acá Gracias 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 Gracias